Buenos días con todos. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les extiende una cordial bienvenida a la capacitación sobre gobierno cooperativo, asociativo, atribuciones y deberes. Para iniciar el evento doy paso a Jimena Redín, Intendente Nacional de Supervisión a Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, estimada Jimena. Fernando, muchísimas gracias a todas las personas que están presentes en esta capacitación. Les damos la bienvenida desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En este caso es una capacitación preparada por la Dirección Nacional de Supervisión a Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, parte de la Intendencia Nacional de Supervisión. Tratar el tema de gobierno cooperativo y asociativo y poder enfocarnos en las atribuciones y deberes que tienen los órganos directivos de las organizaciones, los consejos, es muy importante, no solamente para la buena gestión de las cooperativas en lo que se puede referir a la toma de decisiones, al manejo administrativo, a la parte financiera, sino también porque el cumplir con la parte normativa nos fortalece como organizaciones y nos permite que todos estemos trabajando en armonía y tranquilos con la gestión que se está realizando en nuestra organización. Para nosotros es muy importante poder colaborar, contribuir con esta parte fundamental de la gestión de las organizaciones y que recordemos, siempre están enfocadas en el cumplimiento de los principios del cooperativismo. Entonces, con esta introducción estoy segura que ustedes podrán aprovechar de la mejor manera esta jornada de capacitación y aprecio y agradezco mucho el trabajo del equipo que ha hecho posible que esta mañana trabajemos de manera conjunta para generar una mejor gestión en nuestras organizaciones de la economía popular y solidaria. Con esto les doy la más cordial bienvenida a todos. Gracias. Muchas gracias, Jimenita. En este momento es oportuno indicar a todos los que sus preguntas podrán realizarlas a través del chat, las cuales deberán estar relacionadas al tema de capacitación y pues irán siendo solventadas a lo largo de la misma. Para continuar con el evento, doy la bienvenida a Jenny Amaya, funcionaria de la Dirección Nacional de Supervisión a Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, quien dará inicio con la primera parte de esta capacitación. Adelante, estimada Jenny. Muchas gracias, Fernando. Buenos días, estimadas autoridades, estimados directivos y socios de las organizaciones de la economía popular y solidaria. A continuación, vamos a comenzar la capacitación de gobierno cooperativo, norma y atribuciones. La presente capacitación se encuentra distribuida en seis módulos, en los cuales vamos a tratar, como ya se indicó, la norma relacionada a atribuciones y deberes, tanto de la Asamblea o Junta General, como del Consejo de Administración o Junta Directiva, así también del Consejo de Vigilancia o Junta de Vigilancia, también las atribuciones y responsabilidades del representante legal, el plan estratégico, plan operativo y presupuesto y el proceso eleccionario. A continuación, vamos a hablar sobre las atribuciones y deberes de la Asamblea o Junta General. Dentro de las generalidades, tenemos la estructura de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, o EPS. Como pueden observar en esta lámina, existen diferencias entre los nombres de cada uno de los órganos, tanto de las cooperativas, organismos de integración, como de las asociaciones, ¿no es cierto? La diferencia es muy pequeña en el caso de las cooperativas, pues conocemos a Asamblea General, mientras que en el caso de las asociaciones tenemos Junta General. En el caso de las cooperativas, tenemos Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, mientras que para las asociaciones tenemos Junta Directiva o Junta de Vigilancia. De igual manera, el representante legal en las cooperativas es el gerente, mientras que en las asociaciones es el administrador. Les recordamos a nuestros estimados participantes que sus preguntas serán atendidas a través del chat. La Asamblea General de Socios o la Junta General de Asociados, que es el máximo órgano de gobierno, estará integrada por todos sus socios quienes tendrán derechos y obligaciones. Sus resoluciones serán de cumplimiento obligatorio para todos sus socios. Cada miembro tiene derecho a un solo voto. Sin embargo, es importante que recordemos que las resoluciones que tome la Asamblea General o Junta General jamás deberán contradecir lo dispuesto en el marco normativo vigente, a pesar de que sea el máximo órgano de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas sus resoluciones siempre deben ir enmarcadas en la ley, en el reglamento y en la normativa interna de sus organizaciones, de la cual estaremos hablando más adelante. Asumo que ustedes en algún momento han de haber escuchado que además de las Asambleas Generales de Socios existen asambleas de representantes, ¿verdad? En este caso particular estamos hablando de la Asamblea o Junta General de Socios, por lo tanto esta asamblea estará conformada por menos de 200 socios. En el caso que existieran más de 200 socios, ¿verdad? Vamos a tener que conformar una asamblea de representantes. ¿Cómo se va a conformar esta asamblea de representantes? Designando a representantes en un número no menor de 30 ni mayor de 100. Los requisitos para ser representante y el proceso eleccionario deben estar debidamente reglamentados. ¿En dónde? En su reglamento de elecciones y demás normativa interna. Las resoluciones de los representantes son de cumplimiento obligatorio para todos sus socios y estos representantes deberán ser elegidos mediante votación secreta. Me gustaría saber que me indiquen a través del chat si ustedes tienen conocimiento acerca de las prohibiciones para ser representantes. ¿Verdad? Dentro de las prohibiciones para ser representantes tenemos encontrarse en proceso de exclusión o litigando contra la organización. También estar en mora por más de 90 días. Recordemos que el tema de la mora también debe estar reglamentado el tiempo, ¿no es cierto? En mantener vínculos contractuales con la organización no inherentes a la calidad de socio, ser funcionarios o empleados de las organizaciones, ser cónyuge conviviente en unión de hecho o tener hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Los representantes vocales de los consejos, gerentes y empleados de la cooperativa y otros dispuestos en la ley, el reglamento, el estatuto, reglamentos internos, etc. no podrán ser representantes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una asamblea o una junta general? ¿Cuál es la forma, verdad, de llevar a cabo estas asambleas o juntas? La asamblea general tiene dos formas. Puede ser general presencial o general virtual. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia y los recursos que vamos a utilizar? Para la junta general vamos a requerir un espacio físico. Perdón, para la asamblea o junta general presencial vamos a requerir un espacio físico y este espacio físico evidentemente va a tener un limitado número de asistentes que va a estar enmarcado en la capacidad de ese espacio físico, mientras que una asamblea o junta general virtual se realizará por medios tecnológicos y no tendrá un límite de número de asistentes. Recordemos que para las reuniones presenciales o virtuales debemos observar lo dispuesto en la Resolución Ministerial 008 del 22 de julio del 2020. Ahora veremos las etapas para la celebración de una asamblea o junta general presencial o virtual. Tenemos tres etapas. Asumo yo que todos los presentes aquí han sido partícipes de una asamblea general. Vamos a profundizar un poco más en el nombre de las etapas para su celebración. Así tenemos, como les indicaba, son tres etapas, previa, concurrente y posterior. La etapa previa es aquella etapa en la que se elabora y comunica la convocatoria para la asamblea o junta general, mientras que la concurrente ya es la etapa en la cual vamos a llevar a cabo la asamblea o la junta general y la posterior ya consiste en la comunicación y realización de los puntos tratados, es decir, vamos a ejecutar las resoluciones que se tomaron durante la asamblea o junta general y vamos a archivar y custodiar el acta y la documentación adjunta generada en dicha asamblea general. Dentro de la etapa previa, como les indicaba, se elaboraba la convocatoria. Asumo que la mayoría de ustedes han recibido en algún momento una convocatoria a asamblea o junta general. En esta lámina vamos a ver un ejemplo de una convocatoria a sesión de asamblea general presencial. Esta convocatoria se elabora conforme a la resolución 004 y su reforma, que es la resolución 008. Así tenemos la fecha de la convocatoria. Enmarcado en el artículo 5 de la resolución 004, es importante recordar que la fecha de la convocatoria deberá realizarse por lo menos con cinco días antes de la convocatoria, sin contar el día en que se convoca ni el día en el que se efectúa la sesión. Dentro del contenido de la convocatoria, como ustedes pueden observar, se detallan, se enmarcan, se resaltan ciertos detalles. Vamos a ver una ubicación física. Para el ejemplo hemos tomado la dirección de las oficinas de la superintendencia, ¿verdad? Avenida Guillermo Pareja. ¿Por qué pongo yo una dirección física? Porque este ejemplo corresponde a una asamblea presencial. Vamos a detallar la fecha y la hora exacta a la cual estamos convocando a la asamblea. Vamos a detallar el orden del día, el mismo que se realizará conforme al artículo 4 de la referida resolución, dentro del cual debemos evitar generalidades y debemos fijarnos que vayamos a convocar para el cumplimiento de atribuciones de la asamblea general. En el caso de que existan asuntos varios, se pueden influir, pero en ellos únicamente se tratará lectura de comunicaciones dirigidas hacia la organización. Dentro de la convocatoria, también observamos que se deja sentado en qué lugar estarán disponibles los documentos a tratarse durante esta asamblea. Es decir, si yo convoco para aprobar un reglamento interno, tengo que hacer llegar el proyecto de reglamento interno a todos los socios para que ellos puedan analizar, ¿verdad? Y en base a su análisis, participar durante la asamblea general y alegar las observaciones que tengan al reglamento o sugerir cambios, ¿correcto? Y la firma en esta convocatoria, por ser una convocatoria a sesión presencial, la firma debe ser manuscrita o autógrafa. Tenemos una pregunta en el chat. Me indican, ¿los días de convocatoria en ordinario y extraordinario son los mismos días? Sí. La resolución establece mínimo cinco días para convocar, sin contar el día en que convoco ni el día en que se efectúa la sesión. Podríamos decir en este sentido que son los cinco días más el día que convoco más el día que efectúo la sesión, siete días, independientemente que sea sesión ordinaria o extraordinaria. Continuamos. Ahora vamos a ver un ejemplo de una convocatoria a sesión de asamblea o junta general a efectuarse de manera virtual. Como ustedes podrán observar en la lámina, ¿verdad? La convocatoria es muy similar a la que les presenté anteriormente, que era para sesiones presenciales. Sin embargo, veremos que existen ciertos campos diferentes, los cuales me permito hacer las siguientes puntualizaciones. Al ser una sesión virtual, es indispensable que la convocatoria sea suscrita con firma electrónica del presidente. Asimismo, que la misma se dé a conocer a través de qué? Del canal electrónico dispuesto para el efecto, ¿cierto? Este canal electrónico debe permitir identificar quién es el remitente y también debe tener la certeza que el receptor pertenece a la organización. En el ejemplo, podemos ver que se remite la convocatoria a través de qué? Del correo electrónico oficial de la cooperativa. Recordemos que el correo electrónico debe pertenecer a la cooperativa. Aquí me permito hacer un paréntesis. Hay ocasiones en que cambian el representante legal y el representante legal migra o se va con el correo electrónico, se va llevando claves, se va llevando todo y lamentablemente la organización queda incomunicada de este organismo de control y probablemente de clientes, proveedores, socios. ¿A causa de qué? De la pérdida de este correo electrónico. Entonces, por eso es indispensable que el correo electrónico sea propiedad siempre de quién? De la cooperativa. Representante legal que termina su periodo debe dejar entregando ese correo electrónico de la cooperativa, los accesos y todo, porque esa información corresponde a la cooperativa. Así debería funcionar. Ya, al igual que en la otra convocatoria de manera presencial, hay que detallar en dónde se va a efectuar la sesión. En este caso, como es una reunión virtual, vamos a detallar el enlace o el aplicativo que se vaya a utilizar para esta sesión. Se va a indicar la fecha y la hora. Sin embargo, en el caso que sea necesario contar con claves de acceso para ingresar a la sesión virtual, estas claves también deberán ser puestas en conocimiento de los socios convocados. En el correo electrónico también deberá adjuntarse la información que se vaya a tratar durante la sesión. Es decir, igual que el ejemplo anterior, si yo voy a aprobar un reglamento interno en esta sesión, debo remitir adjunto el proyecto de reglamento interno. ¿Para qué? Para que los socios puedan verificarlo, puedan leerlo, puedan luego participar activamente de la asamblea. Toda esta información la podemos encontrar en el artículo 4 y artículo 5 de la resolución ministerial 008 del 2022. Hago una puntualización. Existen casos que por el peso de los archivos, ¿verdad?, no pueden adjuntarse dentro del correo electrónico. ¿Qué hacemos en ese sentido? Pues vamos a indicar el enlace en el cual podrán hacer la descarga. De pronto un Google Drive, alguna nube que manejen como organización, ¿verdad?, o algún sistema que ustedes tengan, ¿no? Deberá indicarse dentro de la convocatoria el enlace en el cual podrán hacer esa descarga de los archivos. Así también, en la convocatoria deberá detallarse la denominación de la aplicación o medio tecnológico a través del cual se realizará la asamblea general virtual, las claves de acceso de requerirse y demás aspectos que deban ser conocidos para este efecto. En esta etapa concurrente, como indiqué anteriormente, es aquella en la que ya se efectúa la asamblea general. Tenemos una pregunta acá. ¿En caso que el señor presidente no tenga la firma electrónica o esté caducada, ¿se puede utilizar la del gerente? No, no se puede utilizar la firma del gerente. Recordemos que es supremamente importante que cada cual asuma sus atribuciones y sus responsabilidades, las cuales están establecidas en el reglamento de la ley orgánica de la economía popular y solidaria. Si ustedes ven, el artículo 37 indica que el único que tiene la facultad para convocar directamente es el presidente de la organización. A falta del presidente existen otros mecanismos, pero no aplica la convocatoria del gerente. Continuando, como les indicaba, en la etapa concurrente es aquella ya en la que se va a efectuar la asamblea o la junta general. En ese sentido, ¿cómo vamos a llevar a cabo la sesión y cómo vamos a elaborar el acta? Pues bien, vamos a ir desarrollando el acta y así iremos conociendo la forma adecuada de llevar la sesión. Recordemos que el artículo 11 de la resolución ministerial 008 nos indica que debemos detallar la denominación de la organización, el lugar, la fecha, la hora de inicio de la sesión, así como la clase y tipo de asamblea o junta. Es decir, si esta es ordinaria o es extraordinaria, si es presencial o es virtual. Durante el desarrollo de la sesión se debe como primer punto constatar el quórum y verificar que se cumpla con el quórum reglamentario, es decir, la mitad más uno. En el caso que el quórum reglamentario no esté a la hora convocada, es indispensable esperar una hora adicional conforme que conforme el artículo 12 de la resolución 004. Así también es de vital importancia dejar sentado en el acta que se esperó una hora y que se inicia con los socios o asociados presentes, indicando con claridad qué cosa la hora de inicio y la cantidad de socios presentes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el día de hoy convocamos para la asamblea a las 9 de la mañana. Al no existir el quórum reglamentario, debemos esperar ¿hasta qué hora? Hasta las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana daremos inicio a la sesión o junta general con quienes se encuentren presentes. Sin embargo, tanto la primera constatación del quórum que se hizo a las 9 de la mañana como la segunda a las 10 debe quedar sentada, detallada en el acta. Una vez que se cuente ya con el quórum requerido, se procede aquí a instalar la sesión y aprobar el orden del día conforme al artículo 7 de la resolución 004. Dicha resolución de aprobación del orden del día deberá quedar asentada en el contenido del acta conforme al artículo 17 de la referida resolución. Recordemos que dentro de las actas deben quedar asentadas todas las resoluciones que tomen en la asamblea o junta general. También deberán quedar asentados los debates que tengan. El contenido que debe detallarse en las actas se encuentra normado por el artículo 21 de la resolución 004 reformado con el artículo 11 de la resolución 008. Es también importante acotar que en el caso de existir asuntos varios, como les había indicado dentro del orden del día, este punto únicamente se podrá dar lectura a la correspondencia dirigida a la organización. Aquí hago un paréntesis. ¿Qué pasa si dentro de esta organización existe alguna entidad, algún cliente, algún proveedor, algún socio que me está pidiendo alguna situación específica? Y que como asamblea o como junta consideramos que es importante resolver acerca de esa petición que me están dando. En esta asamblea ustedes no lo van a poder resolver porque dentro del puntos varios no se toman decisiones, solamente se lee la correspondencia. Lo que pueden es convocar a una futura sesión para tratar lo que le están solicitando. Y en esa futura sesión, dentro del orden del día, debe quedar de manera específica qué es lo que van a tratar. Me invento que un proveedor les está ofreciendo una línea de crédito por un monto que debe aprobarlo la Asamblea General en base a la normativa interna. Entonces, ustedes van a convocar una próxima sesión a aprobar el crédito otorgado por, qué sé yo, la compañía ABC. Ya, y tienen que convocar de manera directa para ese punto, no resolverlo dentro del punto de asuntos varios. Asimismo, es importante que se dé la lectura al acta dentro de la misma sesión. Sí, esta acta debe ser aprobarse y su aprobación constar dentro de la misma acta. O sea, debe aprobarse el mismo día de la sesión y esta aprobación constar dentro de un punto del día en la misma acta. Finalmente, pues se realiza la clausura en la cual se concluye la sesión y deberá indicarse la hora exacta en la cual se concluye la sesión. En la presente acta, ¿verdad? Como les indicaba, era una sesión presencial y en este caso van a firmar quiénes, el presidente y la secretaria. Al ser una sesión presencial, lo van a realizar con firma manuscrita o autógrafa, conforme a qué? Al artículo 21 de la resolución 004, ¿verdad? Adicionalmente, es importante realizar el registro de asistencia. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Del registro de asistencia. Como ustedes pueden ver, las firmas son autógrafas o manuscritas y como también notarán, existen espacios en blanco. ¿Por qué las firmas autógrafas? Como les he indicado, porque la reunión ha sido presencial. ¿Por qué hay espacios en blanco? Porque las personas que no asistieron, evidentemente no firman. Sin embargo, yo debo tener el listado de todos mis socios y únicamente van a firmar quienes sí asistieron. Lo ideal sería que las personas que no van, se les ponga no asisten. Aquí quiero hacer una acotación. Para las sesiones virtuales, ¿verdad? El listado de asistencia se realizará como el secretario se encargará del registro de los asistentes a través de la confirmación que cada socio realizará por correo electrónico. ¿Desde dónde? Desde el correo que el socio mantiene registrado en la organización. Y el correo de confirmación debe ser remitido conforme vaya integrándose cada asistente a la asamblea hasta antes de la hora de inicio. Es importante mencionar que es de suprema importancia que el secretario mantenga actualizado el listado de socios, los datos de contacto de los socios, para poder precisamente estar seguros de que estoy convocando a la persona correcta. Y en la etapa posterior, ¿verdad? Es la última etapa, como les había indicado. En esta etapa se elaborarán las comunicaciones internas o externas que correspondan con la finalidad de dar cumplimiento a las resoluciones tomadas por la asamblea o por la junta general, así como el libro de actas. Es importante recordar que los libros de actas deberán estar debidamente foliados. Para el caso de las asambleas presenciales, se realizará todo con firma manuscrita. Para el caso de las asambleas virtuales, deberá suscribirse con firma electrónica. Referente a lo que les indicaba de comunicaciones internas y externas, recordemos que las resoluciones que se tomen en asamblea general deben ser puestas en conocimiento tanto de la junta directiva como de la junta de vigilancia o consejo de administración o consejo de vigilancia para que ellos, dentro del marco del cumplimiento de sus funciones, puedan, pues, acatar lo que se haya dispuesto en estas asambleas. Ahora vamos a hablar un poco ya más enfocado en la norma y atribuciones, como el artículo 29 del Reglamento General a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, disculpen, en la cual se establecen atribuciones y deberes básicos que debe cumplir la Asamblea General. Sin embargo, las organizaciones podrán establecer directrices adicionales en su estatuto y o reglamentos internos. Recordemos que existe el artículo innumerado, posterior al artículo 23, innumerado, en el cual se establece que todas las asociaciones deberán acogerse a lo dispuesto para cooperativas en base a su realidad, digamos así, ¿no? Tenemos las atribuciones y deberes de la Asamblea o Junta General. Una de ellas es que para lograr un desarrollo eficiente de sus actividades, como mínimo deben contar con la siguiente normativa. Es el Estatuto Social, ¿verdad? Recordemos que la Asamblea o Junta General debe aprobar estos cuerpos normativos. El Estatuto Social, que es aquel que define el objeto social de la organización, así como las actividades complementares. El Estatuto de la organización y sus reformas deben ser ingresadas en la superintendencia por los canales dispuestos para el efecto. La superintendencia, una vez que recibe el proyecto del Estatuto Social de la organización, evidentemente después del trámite respectivo va a proceder a aprobar, bien sea el Estatuto de Adecuación para las que fueron constituidas antes de 2013, el Estatuto de Constitución para las que se constituyeron con esta superintendencia o las reformas al Estatuto que pueden ustedes realizar conforme a sus necesidades. Ya también la Asamblea debe aprobar el Reglamento Interno. ¿Qué es el Reglamento Interno? El conjunto de políticas, normas, disposiciones que regulan qué cosa, la estructura, el funcionamiento de cada área de una organización. Recordemos que este Reglamento Interno siempre debe ir de la mano de qué, del Estatuto Social y de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del reglamento de esta ley y de más normativa que pudiera estar conexa a lo que ustedes dispongan en el Reglamento Interno. El Reglamento Interno debe estar actualizado, como les indiqué, conforme a las necesidades de la organización, considerando su naturaleza. También es importante recordar que en la Resolución 008 se dispuso que reformen el Reglamento Interno precisamente para incluir las modificaciones que se hicieron respecto a convocatorias, respecto a actas. ¿Verdad? Entonces, espero, y me gustaría que me comenten en el Chaxi, en sus organizaciones ya hicieron estas actualizaciones del Reglamento Interno. Caso contrario, los invito a que trabajen conjuntamente con todos los demás miembros de la directiva y elaboren y presenten para aprobación de la Asamblea General el Reglamento Interno. El Reglamento de Elecciones, a su vez, norma la forma, los recursos y el procedimiento para la elección de vocales, de consejos y juntas, con la finalidad de garantizar transparencia y democracia en el proceso. Como les indiqué, ¿verdad? Para las Asambleas Generales de Representantes había que elegir los representantes. ¿Dónde está la norma para elegir estos representantes? En los Reglamentos de Elecciones. También tenemos los reglamentos que regulen dietas, viáticos, movilización y gastos de representación del presidente y directivos, que establece las actividades, requisitos, forma de pago, etcétera, que la organización reconocerá por estos conceptos. Dentro de las atribuciones y deberes de la Asamblea Junta General, también existe la de aprobar o rechazar informes y estados financieros. ¿Cómo informes? ¿A qué me refiero? Informe de gestión, tanto del Consejo, juntas y representante legal. Es decir, los informes que presenta el Consejo de Administración el Consejo de Vigilancia o la Junta Directiva, la Junta de Vigilancia y del representante legal, entiéndase, gerente o administrador. Deben contener que la gestión realizada desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año finalizado. También se debe aprobar el informe donde se indiquen los riesgos que puede tener la organización. Este informe debe ser elaborado por el Consejo o la Junta de Vigilancia informando los riesgos que le pueden afectar a su organización. Evidentemente, cada organización va a tener diferentes riesgos enmarcados en la propia actividad. Tenemos el informe de razonabilidad de los estados financieros, que es el informe elaborado por el Consejo o por la Junta de Vigilancia, en el cual se menciona si los estados financieros se ajustan a las normas contables, si sus ingresos, costos y gastos están relacionados al objeto social, si están sustentados correctamente, si cuentan con la documentación suficiente y pertinente. Todo eso debe estar asentado en el informe de razonabilidad. Este informe debe reflejar que los saldos de los estados financieros que están allí sean o no razonables. Y estos informes deben ser aprobados o rechazados dentro de los tres primeros meses del año posterior al cierre. Por ejemplo, 2023 ya debió haber sido aprobado todos estos informes y estados financieros hasta el 31 de marzo de este año. Quienes no hayan todavía hecho estas aprobaciones tendrían que realizarlo, lamentablemente ya sería de forma extraordinaria, pero igual deben dar el cumplimiento a la norma. Luego tenemos que los estados financieros básicos que la Asamblea o Junta General debe aprobar o rechazar son estado de situación financiera y estado de resultados. Sin embargo, recordemos que de acuerdo a cada organización existirán más estados financieros, como por ejemplo las notas a los estados financieros, los estados de costos de producción para las que se dedican a producción, valga la redundancia. Es importante que consideren todo eso. En caso de organizaciones, los estados financieros deben estar suscritos por el representante legal contador y contener las notas explicativas de las cuentas contables. Si aprobados los estados financieros, se procederá con el respectivo registro en la entidad competente, SRI, CEPS, etc. Adicionalmente, deben decidir sobre la distribución de excedentes utilidades, posterior a conocer la participación de trabajadores, el pago de impuestos a la renta, la contribución a la SEPS de ser el caso, el fondo legal irrepartible, fondo estatutario de ser el caso. De la resolución tomada sobre la distribución de excedentes utilidad, se dejará constancia en el acta. Es importante mencionarles que absolutamente todas las resoluciones deben quedar asentadas en las actas. Sí, yo pongo un ejemplo. Hemos tenido casos que nos dicen, no, ingeniera, pero sí lo hicimos. Sí, efectivamente, ustedes en la práctica pueden haberlo realizado, pero si no está dentro del contenido del acta, no existe esa certeza o esa evidencia que se realizó. Por eso es importante, pues, que lo hagan, lo dejen plasmado en las actas. Otra de las atribuciones de la Asamblea o Junta General es designar auditor interno y externo como conforme a lo siguiente. ¿Verdad? Las organizaciones que superen los 200 socios o asociados o 500 mil dólares en activos deben nombrar auditor interno. En cambio, los organismos de integración representativa, con más de 200 mil en activos, deberán contratar auditor interno y externo. Es decir, aquí hay una diferencia. Asamblea o Junta General que supere 500 mil dólares va a mencionar auditor interno, va a nombrar auditor interno. Mientras que las que superen 200 mil dólares deberán contratar auditor interno y externo en los casos de organismos de integración representativa. Sí, la designación, la Asamblea o Junta designará al auditor interno y externo de la terna que presente el Consejo o Junta de Vigilancia. La Asamblea General, los informes del auditor interno y externo serán conocidos y resueltos ¿por quién? Por la Asamblea o Junta General y el informe de auditoría externa, ¿verdad? El auditor externo procederá a remitir a la CEPS el informe de auditoría para la respectiva revisión. Los auditores internos y externos deben estar calificados como tal ante esta superintendencia. En el caso que la Asamblea nombre un auditor interno o externo que no esté calificado por esta superintendencia, no tendría validez dicho nombramiento porque la norma expresa que deben estar calificados como tal en esta superintendencia. Ustedes pueden incluso revisar en nuestra página web quiénes están calificados. Ya, aquí quiero puntualizar algo. Para las cooperativas o asociaciones que superen el millón de dólares de activos e ingresos totales, deberán contratar auditor externo. Pero aquí hay una puntualización. Hasta el año 2022 debían superar el millón de dólares en activos o en ingresos para contratar auditor externo. Del año 2023 en adelante, será quienes superen el millón de dólares tanto en activos como en ingresos. Es decir, deben cumplir ambas condiciones. Hasta ahí ha sido mi participación. Espero que sus preguntas hayan sido atendidas a través del chat. Voy a darle paso a mi compañera, la ingeniera Gladys Arriaga, quien va a continuar con la presente capacitación. Gracias. Buen día a todos los participantes. Vamos a continuar con las atribuciones y deberes que tienen la Asamblea o la Junta General. Como todos tenemos conocimiento, el plan estratégico, el plan operativo y su presupuesto son herramientas administrativas que nos sirven para gestionar a corto, a mediano y a largo plazo. Ahora bien, ¿a qué tiempo se elabora el plan estratégico? Por lo general, es elaborado para un periodo de 4 a 5 años, en la cual ustedes establecerán la misión, la visión y objetivos de vuestras organizaciones, mientras que el plan operativo anual define las tareas específicas con el que da cumplimiento al plan estratégico y va ligado con los recursos económicos asignados a cada rubro, el cual llamamos partida presupuestaria. Ahora recordaremos a quién le corresponde conocer y a quién le corresponde aprobar estas herramientas administrativas. En el caso de cooperativas, les corresponde a la Asamblea General conocer estos instrumentos de gestión y al Consejo de Administración aprobarlos. No así en las asociaciones, ya que es atribución de la Junta General conocer y aprobar estos instrumentos de gestión. Otra de las atribuciones que tiene la Junta o Asamblea General es autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles o la contratación de bienes o servicios. Una vez que ustedes como asociados han identificado la necesidad de la organización, ya sea esta de adquirir bienes inmuebles o contratar bienes o servicios, y con la autorización dada por la Junta o Asamblea General, el representante legal deberá considerar como mínimo los siguientes aspectos. Primero, deberá elaborar la solicitud de adquisición del bien inmueble o del servicio que esté requiriendo. Efectuará las cotizaciones que considere necesarias y de acuerdo al monto autorizado. Mismo que debe estar establecido en el reglamento interno de vuestras organizaciones. Posterior a esto, se efectuará la selección y adjudicación del contrato. Luego, se procederá a elaborar el contrato, con lo que se pasará a la emisión del pago. Este podrá ser parcial o mediante anticipos. Me imagino que en alguna de las instituciones que nos acompañan hoy se han dado conflictos internos, que han concluido en sanciones referentes a suspensión de derechos políticos. Al respecto, conoceremos cómo solicitar la apelación ante la Asamblea General. En primer lugar, ustedes, como organizaciones, deben tener reglamentadas las causas por las cuales los socios o asociados serán sancionados con la suspensión de sus derechos políticos. Ahora bien, ¿qué se entiende por derecho político? Al referirnos de derecho político, hablamos del derecho a elegir o ser elegidos como miembros de los consejos o juntas de las organizaciones. Una vez que se haya impuesto la sanción, el afectado solicitará a la Asamblea General o Junta General, mediante oficio, dentro de los puntos del orden del día, que se conozca y resuelva sobre la apelación a la sanción que suspende sus derechos. El socio o asociado en defensa puede presentar todos los documentos de descargos que considere pertinente. Ahora sí, con todos estos argumentos, la Asamblea o Junta General analizará la información y procederá a resolver si procede o no la sanción. Cabe mencionar que los socios o asociados pueden presentar quejas o denuncias ante esta superintendencia, adjuntando la documentación que sustente la vulneración de sus derechos luego de haber agotado todas las instancias de mediación y la resolución de conflictos. También le corresponde a la Asamblea o Junta General fijar las cuotas administrativas, así como las cuotas de ingreso y cuotas de admisión. En el caso de las asociaciones, las cuotas administrativas, las cuotas de admisión, las ordinarias y extraordinarias, no están sujetas a reembolsos. No así en el caso de las cooperativas. Vamos a suponer que sean establecidos ahorros por mortuorias o fondos de accidentes. Dichos rubros serán reembolsados al momento de solicitar la salida mediante la liquidación de haberes. También es atribución de la Junta General o Asamblea General resolver sobre la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación de sus organizaciones. Al hablar de fusión, estamos hablando de que dos o más organizaciones que cumplen con el mismo objeto social pueden formar una sola de ellas. Por ejemplo, la Cooperativa de Transportes de Busos Urbanos A tiene su parque automotor obsoleto, pero goza de una amplia ruta de frecuencia otorgada por el órgano competente. Y la Cooperativa de Busos Urbanos B, la cual es solvente, tiene un parque automotor renovado, sin embargo, no cuenta con una ruta extensa como la Cooperativa A, por lo que han decidido fusionarse, previa autorización de las dos terceras partes de sus socios o asociarlos. Una vez que han resuelto fusionarse, se debe definir la forma de fusión, ya sea esta por absorción o por creación. Es cuando una o más organizaciones son absorbidas por parte, por otra parte que mantiene su personalidad jurídica. En cambio, cuando hablamos de creación, esto es cuando las cooperativas se disuelven sin liquidarse, construyendo una nueva organización de la misma clase. Decisión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de decisión? Decisión es la división de activos, de pasivos, de patrimonio en una o más organizaciones. Como ejemplo, tenemos que una asociación productora y exportadora de banano, la cual decide dividirse en dos. Una de ellas se encargará exclusivamente de la producción y otra, la exportación y la exportación. Ahora hablaremos sobre la disolución y liquidación de la organización de las economías de economía popular y solidaria. ¿Ustedes como organizaciones controladas por esta superintendencia podrán disolverse de las partes de sus socios o asociados? Por sentencia judicial, en el supuesto que se detienen órdenes de socios o judicial en quiebra, organizaciones en quiebra, por resolución de esta superintendencia. ¿Cuándo esta superintendencia podrá resolver una disolución? Cuando las organizaciones han reducido el número mínimo de socios, esto es mínimo 11 socios o asociados. Por incumplimiento de objeto social, por falta de remisión de informes requeridos por esta superintendencia, por no contratar auditor externo cuando están obligados. Adicional a todo esto, esta superintendencia puede aplicar a las organizaciones la liquidación sumaria de oficio o forzosa. Por no tener actividad económica o por no tener activos. O teniendo activos, o teniendo activos, estos son inferiores al salario básico unificados. Ahora pasaremos a conocer las atribuciones y deberes del consejo de administración o junta directiva. Como generalidades, hacemos hincapié que vuestras organizaciones tienen un órgano máximo de gobierno que es la junta o asamblea general, un órgano directivo que es el consejo de administración o la junta directiva y un órgano de control que es el consejo de vigilancia o junta de vigilancia. En relación al número de vocales que debe mantener en los consejos o juntas, este es mínimo tres asociados y un máximo de siete vocales principales con sus respectivos suplentes. Esto cuando las organizaciones mantienen hasta mil socios o asociados. Y si ustedes mantienen más de mil socios o asociados, el número mínimo que debe mantener la junta o los consejos será de cinco miembros como mínimo y un máximo de nueve miembros con sus respectivos suplentes. A los miembros de los consejos de administración que nos acompañan en esta capacitación, se les hace conocer que es atribución de vuestra cumplir y hacer cumplir con los principios de la economía popular y solidaria. Como es el buen vivir, que no es otra cosa que buscar el crecimiento económico para proveer de una vida equitativa para todos sus socios. La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales. Hablamos de la importancia de valorar el trabajo humano y considerar el bienestar de todos sus socios al tomar decisiones políticas y económicas, el comercio justo y el consumo ético y responsable. Este es como base el respeto a la producción, a la promoción de los derechos humanos, así como el consumo cuidadoso del medio ambiente. Equidad de género. Tanto hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades a la hora de elegir como de ser elegidos como miembros de los consejos o la junta. La autogestión. Como miembro de los consejos o juntas, tienen la obligación de promover la participación, la autonomía y la responsabilidad compartida entre sus miembros. La distribución equitativa de excedentes. Como socios de una organización de economía popular y solidaria, todos tienen derechos equitativos, así como también tienen obligaciones, por lo que al finalizar el ejercicio económico, los excedentes serán distribuidos por igual, sin distinción ni preferencias, entre todos sus asociados. Esta distribución de excedentes no aplica para asociaciones, puesto que el total de sus utilidades y excedentes forman parte del capital social. Otra de las atribuciones que tiene el consejo de administración o junta directiva es planificar la evaluación y el funcionamiento de las cooperativas, ya sea una cooperativa o asociación, por lo que se deberá definir claramente sus objetivos y metas. Estos pueden ser metas financieras, sociales, ambientales, dependiendo de la naturaleza de sus organizaciones y cómo se va a evaluar el funcionamiento de sus cooperativas o asociaciones, haciendo seguimiento de indicadores claves de desempeño, realizando reuniones periódicas para revisar el avance de las gestiones, efectuando ajustes y mejoras al plan estratégico según sea necesario. Esto puede implicar cambiar tácticas, reasignar recursos o ajustar metas para asegurar que sus organizaciones sigan camino al éxito. Por consiguiente, deberán comunicar regularmente los resultados del monitoreo y de la evaluación a todos los miembros de las organizaciones. Esto va a fomentar la transparencia y la participación de los miembros en el proceso de planificación y evaluación. También le corresponde al consejo de administración o junta directiva proponer reformas al estatuto. Como ejemplo, podemos considerar en tiempos de pandemias cuando se emitió la resolución ministerial 008 del 22 de julio del 2020, en la que se estableció que las asambleas o juntas pueden ser presenciales o virtuales. En estos casos, los consejos o juntas deben proponer las reformas a sus estatutos a las asambleas, a la asamblea general. El consejo de administración o junta directiva también tiene como atribución aprobar políticas institucionales y dictar reglamentos de administración interna no asignadas a la asamblea general. En el supuesto que hablamos de una cooperativa de transporte entre los reglamentos que deberá elaborar es el reglamento de rutas y frecuencia con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las organizaciones. Podrán emitir también los reglamentos de manejo de efectivos, reglamentos de manejo de caja chica y todos los que consideren necesarios. Le corresponde al consejo de administración también aceptar o rechazar las solicitudes de ingresos a los socios. Como es de conocimiento de los presentes, antes de aceptar a un socio nuevo, se deberá constatar que cumplan con los requisitos establecidos en sus estatutos o reglamento interno. En relación a la aceptación de la salida de sus integrantes, se deberá efectuar el acta de liquidación de haberes. En el acta de liquidación de haberes, el socio saliente tiene el derecho que se le devuelva todos los rubros que haya aportado por conceptos de ahorros, como son las cuotas por fondos mortuorios, por accidentes, aportes de capital, en el supuesto que haya aportado para mejoras o adquisiciones de bienes. Pero, así como tienen derechos, también tienen obligaciones, por lo que se efectuarán las deducciones correspondientes por deudas a favor de la cooperativa. En lo que respecta a las sanciones a socios a las que tiene atribución este órgano directivo y que ya analizamos en la apelación de socios dentro de las atribuciones de asamblea o junta general, por lo que de manera breve vamos a señalar que todas las organizaciones de economía popular y solidaria deben conformar la Comisión de Resolución de Conflictos, la misma que deberá estar integrada por un mínimo de tres socios o asociados. Cabe mencionar que los socios que no puedan llegar a un arreglo interno pueden presentar su denuncia en esta superintendencia, previa presentación de acta de imposibilidad de acuerdos. También es atribución del Consejo de Administración la designación del presidente, vicepresidente y secretario, así como de las comisiones especiales. También le corresponde nombrar al gerente subrogante y fijar su retribución económica. Como ejemplo, vamos a indicar que como cooperativa, mediante asamblea general, se eligió a los miembros de los consejos de administración y dentro de este consejo se va a elegir a estas dignidades como es el presidente, el vicepresidente, secretario, gerente y gerente subrogante. También se definirá la retribución económica que percibirá el gerente. El nombramiento de estas dignidades se efectuará por votación secreta y personal. Adicional, se hace conocer que el gerente subrogante entrará en funciones cuando no pueda ejercer el gerente, en caso de vacaciones o por tener permisos de salud médicos o tenga algún otro inconveniente. Ahora hablaremos de las cauciones, del monto, de las formas de caucionar y de sus funcionarios obligados a rendirlas. No sin antes indicar qué es una caución. Una caución no es más que una garantía que se ofrece como respaldo para asegurar el cumplimiento de una obligación. A modo de ejemplo, vamos a indicar que en vuestras organizaciones el gerente y la recaudadora son los únicos que manejan efectivo, por lo que el consejo de administración o junta directiva resuelven caucionar a los dos por un valor de 10 salarios básicos unificados. Esto es de 4,600 dólares, por lo cual se estableció la forma de caución mediante un pagaré. Otra de las atribuciones que tiene el consejo de administración o la junta directiva es autorizar la adquisición de bienes muebles y de servicios de acuerdo a lo que señale vuestro estatuto y el reglamento interno. Ahora bien, ¿a quién va orientada esta autorización? Al representante legal va dirigida esta autorización. Como ejemplo, podemos señalar que ustedes como organizaciones tienen definido que todas las compras y servicios superiores a 2,000 dólares las autorizará el consejo de administración. Por lo expuesto, el representante legal presenta una cotización por la compra e instalación de cámaras de seguridad de 1,500 dólares, por lo que el consejo de administración aprueba y procede con el proceso de compra correspondiente a fin de salvaguardar los bienes de vuestra institución. En relación al plan estratégico, plan operativo anual y el presupuesto, este tema ya fue abordado a inicios de mi presentación como atribución de asambleas de junta general, en la que se señaló que para las cooperativas le corresponde a la asamblea conocer estos instrumentos de gestión y es atribución del consejo de administración aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto. En asociaciones le corresponde a la junta general aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto. Hasta aquí mi intervención, continúa el ingeniero Chiriboga. Buen día. Muy buenos días, directivos, socios. Continuamos con las atribuciones y deberes del consejo de administración junta directiva. Una de ellas es resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración representativas o económicas. Recordemos que nuestra normativa establece que existen dos tipos de organismos de integración, ya sea integración económica o representativa. ¿Qué significa esto? La integración representativa es la que se constituirá con el objeto de defender los intereses de sus afiliados ante organismos ya sean públicos o privados y a su vez de colaborar en la solución de conflictos y brindarles capacitaciones, asesorías y asistencias técnicas. Estas integraciones pueden ser las uniones, las redes o las federaciones. Y en el caso de las integraciones económicas, bueno, estas se constituirán con el objeto de complementar las operaciones o actividades de sus afiliados mediante las gestiones ya sea de negocios en conjunto, producir, arrendar, administrar o comercializar bienes o servicios. Aquí tenemos un ejemplo en lo que es afiliación o desafiliación. Como consejo de administración, cuando una cooperativa de transporte quiera afiliarse ya sea una unión o una federación, ellos deben resolverlo mediante sesión de consejo de administración y a su vez también cuando quieran desafiliarse o deben de hacer mediante sesión de consejo de administración. Otra atribución que tiene el consejo de administración junta directiva es resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de las cooperativas e informar a la asamblea general. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una cooperativa de transporte público XYZ que desea aperturar una oficina o cerrar una de sus oficinas ya sea por alta afluencia o por baja afluencia de pasajeros, lo debe resolver mediante sesión de consejo de administración. Después de resolver, debe informar esa resolución ante la asamblea general para que tengan conocimiento todos sus socios. Otra atribución es la de autorizar el otorgamiento de poderes por parte del representante legal. El accionar del representante legal depende de las decisiones que se tomen como consejo de administración o como junta de vigilancia. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, una cooperativa de transporte establece a través de sesión del consejo de administración que el representante será el responsable de adquisiciones de bienes muebles por un monto de hasta, por ejemplo, puede ser 10 mil, 20 mil o 30 mil dólares, lo que decía el consejo de administración o junta directiva. Informar de todas sus resoluciones al consejo de vigilancia. Toda resolución que tome el consejo de administración deberá ser informado al consejo de vigilancia. Ustedes se preguntarán ¿y cómo informamos? ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, lo hacemos, primero elaboramos un oficio dirigido al presidente del consejo de vigilancia. Dentro de ese oficio vamos a incluir todas las partes resolutivas de esa sesión del consejo de administración. Por lo cual, ya cuando esté en consejo de vigilancia, ellos deberán de darle el seguimiento correspondiente y generar las alertas pertinentes. Tenemos el de aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa con sus respectivos presupuestos. Acordémonos que en los programas de estos programas se deben considerar la participación de todos los socios, de todos los socios siempre buscando el bienestar común, de toda la organización. Es importante aclarar que al momento de aprobar estos programas de capacitación el consejo de administración deberá verificar que el presupuesto que se va a utilizar se encuentre dentro de las capacidades económicas de la entidad. Además, estas capacitaciones o programas de educación se deben dirigir o deben estar dirigidas para el cumplimiento del objeto principal o para el cumplimiento de la misión o la visión de la organización. y por último tenemos las demás atribuciones que señala la ley, el presente reglamento general, el estatuto social y aquellas que no están atribuidas a ningún otro organismo de la cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el consejo de administración o la junta directiva como órgano directivo siempre deberá estar pendiente de cualquier cambio, cualquier modificación, cualquier reforma a nuestra ley orgánica de economía y a nuestro reglamento general y a su vez deben estar pendientes de cualquier reforma al estatuto social de su organización. ¿Cuáles son las responsabilidades del consejo de administración o junta directiva? Ustedes se preguntarán ¿el incumplimiento normativo genera alguna consecuencia? Pues sí, sí genera alguna consecuencia, tal como lo establece el artículo 178 de la LOEX. Si los directivos, los interventores, liquidadores, representantes legales, auditores, funcionarios o empleados de las organizaciones que contravengan en disposiciones de las leyes, reglamentos o regulaciones o que intencionalmente por sus actos u omisiones causen algún perjuicio a la entidad o a terceros y no podrán en una responsabilidad administrativa civil o penal por los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. Eso está establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Ya finalizadas estas atribuciones y deberes del Consejo de Administración, arrancamos con las atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia o Junta de Vigilancia. Como generalidad, sabemos que la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria está regulada, regula el sector cooperativo, por lo cual hay un artículo enumerado a continuación del artículo 23 de nuestro reglamento general que establece que a las asociaciones se les aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan el sector cooperativo, considerando las características y naturalezas propias del sector asociativo. Tal como lo establece también el artículo 32 de la LOES. ¿Cuáles son estas atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia o Junta de Vigilancia? Pues bueno, el Consejo de Vigilancia es el órgano de control interno de las actividades económicas que, sin injerencia e independencia de la Administración, va a responder a la Asamblea General de Socios. ¿Cómo estaría integrado este Consejo? Bueno, el Consejo estaría integrado como mínimo con tres o máximo cinco vocales principales con sus respectivos suplentes, los cuales deberán ser elegidos mediante Asamblea General de Socios con votación secreta. Los vocales durarán a sus funciones el tiempo fijado en el Estatuto Social de la Organización y estos no deben exceder con un máximo cuatro años y podrán ser elegidos por una sola vez. Otra atribución del Consejo de Vigilancia es la de nombrar de su seno al presidente y secretario del Consejo. Bueno, ¿cómo hacemos esto? El presidente en funciones deberá realizar una convocatoria a sesión del Consejo de Vigilancia en el cual en esa sesión se va a nombrar al presidente del Consejo de Vigilancia y a su respectivo secretario. Como lo indicaba anteriormente deberá ser mediante votación secreta y esta misma acción deberá constar en la resolución de esa acta de sesión del Consejo de Vigilancia tal como lo establece el artículo 38 de nuestro reglamento general a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su numeral 1. Una de las distribuciones y deberes principales que tiene el Consejo de Vigilancia es la de controlar las actividades económicas de la organización ustedes se van a preguntar como Consejo de Vigilancia ¿qué vamos a controlar? ¿qué controlamos? Pues bueno vamos a controlar los ingresos los gastos y las autorizaciones en el caso de ingresos ¿qué controlamos? Pues bueno que los ingresos obtenidos de las actividades económicas hayan sido depositadas en su totalidad por favor en su totalidad en las cuentas bancarias registradas de la organización es muy importante acotar ese punto como gastos tenemos que los gastos ¿qué vamos a revisar en gastos? que todos los gastos realizados estén relacionados con las actividades económicas de la organización hay que estar pendientes en que todos los movimientos económicos cuenten con la documentación de sustento suficiente pertinente y competente y también en el tema de los gastos tienen que tener en cuenta que deben detener las respectivas autorizaciones las respectivas aprobaciones de conformidad con su reglamento interno de la organización y también tenemos como último punto la verificación de que todo documento contable debe tener la firma del representante legal y del contador y de ser el caso la firma del presidente de la organización o del presidente del consejo de vigilancia aquí tenemos un ejemplo en el que el consejo de vigilancia de la cooperativa de transporte XYZ en una sesión va a solicitar a través de oficio al representante legal que por favor proceda a remitir un reporte de todos los gastos administrativos realizados desde el mes anterior a fecha de hoy pero ese detalle y ese reporte debe contar con toda la documentación soporte para posteriormente el consejo de vigilancia deberá revisar y si encontrar o no contar inconformidades en la misma la debe constar en su acta de consejo de vigilancia todo esto está establecido en el artículo 38 de nuestro reglamento general a la LOEX en su numeral 2 otra atribución del consejo de vigilancia junta de vigilancia es la de vigilar que la contabilidad de la organización se ajuste a las normas técnicas y legales vigentes esta es el canal el catálogo único de cuentas que va dirigido a organizaciones que deben llevar que están obligadas a llevar contabilidad en el régimen simplificado para las que no están obligadas a llevar contabilidad las normas tributarias vigentes del servicio de rentas internas las del código de trabajo y las demás atribuciones aplicables que se dicte por medio de esta superintendencia o autoridades competentes tal como otra vez el numeral 3 el artículo 38 de nuestro reglamento general otra atribución muy importante del consejo de vigilancia es el de realizar constantemente controles previos concurrentes y posteriores de procedimientos de contratación y desarrollo efectuados en la organización ¿qué son estos controles previos concurrentes y posteriores? pues bueno el control previo es un procedimiento son acciones que adoptan los niveles directivos de las organizaciones antes de tomar cualquier decisión ¿con qué fin? con el fin de precautelar la correcta administración de los recursos financieros ¿qué son controles concurrentes? son las acciones que permiten verificar que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad con lo que se pactó o con la documentación contractual que se llevó ¿y qué es el control posterior? bueno comprende el comportamiento ya de los ingresos y gastos así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas a base del presupuesto aprobado o del plan operativo anual ¿cómo vamos a hacer estos controles? bueno aquí lo hemos establecido en cuatro fases primero levantamos la información solicitada analizamos la misma retroalimentamos entre todo el consejo y al final en sesión de consejo de vigilancia hacemos un informe con su respectiva resolución como por ejemplo tenemos aquí que el consejo de vigilancia de la cooperativa de taxis ABC hará seguimiento al proceso de compra de un software para ofrecer el servicio de taxi puerta a puerta para ello el consejo solicita la producción diaria de los tres últimos meses de los taxis sustento que utilizará para aplicar el proceso de información y a su vez remitir la correspondiente información esto lo podemos chequear en el artículo 38 de nuestro reglamento general en el numeral 4 efectuar las funciones de auditoría interna en los casos de cooperativas que no excedan de 200 socios o 500 mil dólares de activos las organizaciones que no excedan con 200 socios que sus activos no superen los 500 mil dólares de activos harán de auditorio interno bueno sus principales funciones bueno tendrá la actividad objetiva que agrega valor y mejora las operaciones de una organización promueve la mejora de los controles de gobierno la gestión la administración de riesgos de organización proporcionando una visión y recomendación basada en el análisis y evaluación de la información y por último una evaluación de control interno diseñada para el logro de los objetivos básicos planteados por la organización ¿cuáles son estos? bueno pueden medir la eficiencia y la eficacia de las operaciones determina la fiabilidad de la información financiera o de gestión identifica el cumplimiento de las leyes y reglamentos y a su vez precautela los activos de las organizaciones de economía popular y las organizaciones que excedan de 200 socios que sus activos superen los 500 mil dólares bueno ahí tendrá que el consejo de vigilancia presentar ante la asamblea general una terna de auditorios externo tal como lo establece el artículo 38 de nuestro reglamento general en su numeral 5 y 8 tenemos otra atribución que es la de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría interna externa debidamente aceptadas por la asamblea general o junta general aquí vamos a hacer un ejemplo de cuando ustedes deben realizar la auditoría externa entonces nos preguntamos la cooperativa XYZ mantiene ingresos por un millón 500 mil dólares y activos por un millón de dólares y se preguntan y se cuestionan entre ellos si deben contratar auditoría externa para el periodo 2023 sabemos que tienen ingresos un millón 500 y activos un millón de dólares que dice nuestra resolución del 2023 la 0348 indica que las cooperativas o asociaciones que superen que superen el millón de dólares tanto en activos como ingresos deberán contratar auditoría externa así también como las organizaciones de integración de la economía popular y solidaria excedan los 200 mil dólares que quiere decir que en este ejemplo indicamos que los ingresos tienen un millón 500 mil dólares pero los activos tienen un millón de dólares por lo cual la respuesta es no ya que no supera el millón de dólares tal como lo establece nuestra normativa nuestra resolución 2023 de la 0348 debido a que no cumple con una de las con una de las dos condiciones puestas en la mencionada resolución proponer ante la asamblea general la terna para designar el auditor interno y externo y a su vez puede proponer la motivación a la remoción de los directivos bueno como lo indicaba anteriormente el consejo de vigilancia propone ternas en lo que es auditoría interna y auditoría externa en el caso de auditoría externa cuando superen 200 socios o los 500 mil dólares activos y en el caso de auditorías externas cuando superen los ingresos y activos del millón de dólares ahí presentarán sus respectivas externas en el caso de auditoría interna y auditoría externa y en el caso de proponer motivadamente la remoción de los directivos acordémonos con esta resolución se reformó nuestro reglamento en el cual se crean comisiones de resolución de conflicto por lo cual primero se va a analizar ese conflicto se solicitará la documentación de descargos pertinentes se revisará los alegatos por cada una de las partes y al finalizar se establecerán las correspondientes sanciones eso deberá estar normado en su estatuto social de organización y también en su reglamento interno tal como lo establece el artículo 38 número 8 y artículo 46 del reglamento de la ley orgánica de economía popular y solidaria tenemos el tenemos otra atribución que es el de presentar asamblea general un informe que contenga la opinión sobre la solidaridad de los estados financieros y la gestión de la cooperativa en el ámbito de sus competencias bueno hola ahí me pueden escuchar mejor si se escucha estimado bueno me confirma que si me puede escuchar ya perfecto continuemos otra atribución del consejo de vigilancia y de de la junta de vigilancia es la de presentar ante la asamblea general un informe que contenga la opinión sobre la razón de la de los estados financieros y otro informe de la gestión del consejo de vigilancia en el ámbito de sus de sus competencias entonces deberá presentar dos informes ante la asamblea general uno es el informe de razonabilidad de los estados financieros y el otro informe de gestión que contendrá el informe de opinión sobre los estados financieros contendrá un análisis económico financiero de las cuentas ya sea de activos pasivos los patrimonios ingresos los gastos y los costos y en el caso de los informes de gestión que contendrá bueno contendrá los objetivos que se plasmaron ese año como consejos de vigilancia las actividades que realizaron en todo ese periodo para el cumplimiento de esos objetivos los resultados que tuvieron sus conclusiones y al final las correspondientes recomendaciones tal como lo establece en nuestro artículo 38 de nuestro reglamento general en su numeral 7 otra atribución del consejo de vigilancia y junta de vigilancia es la de informar al consejo de administración y a la asamblea general sobre los riesgos que puedan afectar a la cooperativa aquí en esta plantilla hemos mostramos cuatro clases de riesgos que pueden generarse en las organizaciones de la economía popular y solidaria como son los riesgos operacionales los legales financieros y los personales en el caso de los riesgos operacionales que pueden ser bueno pueden ser fallas tecnológicas algún problema en la ejecución o gestión de procesos o algún daño en un activo o material de la organización en el tema de riesgos financieros que puede ser fraudes internos o un fraude externo algún riesgo de no tener dinero o liquidez se debe considerar este punto muy importante que que el responsable de manejar dinero en la organización no debe no debe ser la persona que realice los registros contables es muy importante que observa ese punto por favor y en riesgos legales tenemos el incumplimiento de contratos o la imposibilidad de exigir el cumplimiento de contratos de contratos legales entre otros y por último los riesgos personales que pueden ser ya sea relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo entre otros tal como lo establece nuestro artículo 38 en el numeral 10 del reglamento general y por último tenemos solicitar que se incluya en el orden del día de la próxima asamblea general los puntos que se creen necesarios convenientes siempre y cuando estén relacionados directamente con el cumplimiento de sus funciones y las demás establecidas en nuestro reglamento general a la ley orgánica de economía popular y solidaria acordémonos que hay una resolución 004 del 2023 y sus reformas en el cual nos indican en el artículo 3 que algunos órganos de la organización pueden solicitar una convocatoria a la asamblea general ¿qué dice este artículo 3? dice que en los casos en que la en los casos en que la convocatoria asamblea general sea solicitada al presidente por el consejo de vigilancia por el gerente o por al menos el 30% de los 8 representantes el plazo máximo para su celebración será de 15 días contados a partir de la fecha de la solicitud la misma que se debe realizarse por escrito tal como lo establece nuestro artículo 38 del reglamento general a la ley y la resolución 004 del 2023 y sus correspondientes reformas bueno muchas gracias hasta aquí fue mi intervención continúa mi compañero Flores buenos días continuando con las intervenciones me toca hablar sobre lo que es responsabilidades del gerente este cuerpo normativo se basa en la ley orgánica de economía popular y solidaria en el artículo 45 46 y en su reglamento en el artículo 44 y 45 que son las atribuciones y las modalidades de contrataciones es necesario indicar que para las asociaciones aplica el artículo 22 del reglamento que habla del administrador en este sentido ¿quién es el representante legal de una organización? bueno es el que ejerce la representación legal judicial y extrajudicial además hace cumplir y ejecutar las decisiones que toma la asamblea consejo de administración y consejo de vigilancia así también es el responsable de la administración y gestión de la administración integral de la organización en este caso para las para las cooperativas se denomina que se denomina administrador bien ¿quién lo elige? lo elige el consejo de administración él debe de 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 designar o remover de ser el caso ¿no? asimismo tiene que designar un gerente subrogante y destinar el valor que va a cubrir sus honorarios esto debe estar establecido ya en el presupuesto los requisitos básicos son acreditar experiencia en gestión administrativa tener capacitación de x cantidad de horas en lo que es economía popular y solidaria y los demás requisitos que establezcan el estatuto aquí también en los estatutos por lo general se establecen que deben de tener un certificado emitido por la UAFE de no encontrarse registrado en la base de datos de personas con sentencias condenatorias ¿quiénes están prohibidos? están prohibidos las personas que hayan sido destituidos por haber incurrido en infracciones legales reglamentarias o estatutarias esto depende del grado del incumplimiento pues no voy a hacer un ejemplo la superintendencia de economía popular y solidaria realiza un requerimiento de información al representante legal con un tiempo estimado de cinco días ¿no? al pasar el transcurrido estos días el administrador o el gerente no presentan la información se le sigue haciendo una insistencia tampoco lo vuelven a presentar entonces de acuerdo a la gravedad puede caer inclusive la destitución por parte del órgano de control pero esto ya es un análisis de acuerdo a la normativa legal vigente esto está enmarcado en el artículo 178 de la ley orgánica de economía popular y solidaria que también indica pongamos un ejemplo el gerente de la cooperativa cafetera ABC perdón el consejo de administración nombra a este al gerente sin embargo este señor es director de un mercado municipal y es servidor público en este caso incurriría en algún impedimento por favor escríbame por el chat otra persona por favor bueno continuando si incurriría en si incurriría este él no podría ser representante legal de una organización de economía popular y solidaria porque él está se rige bajo otra normativa cuál es la normativa de la LOSET que le dice la LOSET que sólo puede ser servidor público y después de horas laborables normales ejecutar o efectuar actividades de educación en este caso como les indico si existiría prohibición bien este mi compañera les hablaba sobre una caución caución significa cualquier obligación que contrae para la seguridad de otra de otra obligación propia o ajena en este sentido el artículo 34 en el artículo 10 del reglamento les indica que la caución la define el consejo de administración puede ser una fianza prenda o hipoteca por lo general o por lo más o lo más común es establecer un pagare o una póliza de fidelidad continuando este con lo que es responsabilidades administrativas civiles o penales que entendemos por este responsabilidad administrativa es la obligación de responder por el incumplimiento de deberes y obligaciones en el ámbito administrativo por ejemplo el gerente general tiene la obligación de presentar la declaración de impuesto a la renta todos los años de acuerdo al noveno dígito del RUG sin embargo él no lo presenta oportunamente no presenta oportunamente los balances esto acarrea multas estas sanciones pueden ser cobradas directamente por incumplimiento al gerente general tenemos otro ejemplo ahí una cooperativa el representante legal se apropia indebidamente de fondos de ahorros para nuevas unidades por un monto de 80 mil situación que fue revelada en un informe de auditoría externa este acto ilícito incurriré en qué tipo de responsabilidades por favor contésteme en el chat claro es que aquí existen dos pues no la responsabilidad civil que es la obligación de reparar un daño causado a través de la compensación económica y la responsabilidad penal por la obligación del cometimiento del ilícito en este caso podría ser civil por la reparación del daño y también podría incurrir en una penal por abuso de confianza y hurto en otras palabras el representante legal debe ser sancionado tanto administrativamente como penalmente o civilmente dependiendo de la gravedad de sus actos y de la normativa aplicable en el caso bien otra de las atribuciones que tiene el representante legal es proponer al consejo de administración las políticas reglamentos reglamentos y procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa aquí hay que tener claro qué es un reglamento qué es una política qué es un procedimiento las políticas son directrices generales y acciones establecidas por la organización el reglamento son normas y disposiciones específicas mientras que el procedimiento son instrucciones para llevar un proceso ejemplo en una cooperativa de transporte una política de seguridad sería que priorice que el conductor tenga cinturón de seguridad lleve su uniforme mantenga los límites de velocidad y haga los mantenimientos preventivos esto es una política de la organización de la cooperativa de buses un reglamento vamos a decir que el reglamento para adquisición de nuevas unidades aquí se define cómo aplicarán cuánto tendrán que ahorrar y qué características tendrá que tener esto para que pueda realizarse el desembolso y adquirir una nueva unidad para el socio y un procedimiento son instrucciones para llevar en este caso un procedimiento sería para la asignación de ruta que describe y asigna las rutas de transporte esto va a ser en base al como es a los criterios de antigüedad disponibilidad y desempeño dentro de las atribuciones y responsabilidades del representante legal tenemos que debe presentar reglamento interno reglamento de elecciones reglamento de dietas y viáticos reglamento de fondos por pagar en esto ya ahondado el tema mi compañera sin embargo el reglamento interno son son políticas que perdón son normas que debe cumplir internamente la organización para el buen funcionamiento de la cooperativa el reglamento de elecciones básicamente es para un proceso eleccionario el reglamento de dietas y viáticos de acuerdo al artículo 44 podrán percibir una dieta hasta 4 salarios básicos siempre que no exceda el 10% de los gastos de administración este reglamento de fondos por pagar solo lo he visto en en las cooperativas de transporte pero que se les da un ahorro para cubrir ciertas necesidades netamente que vaya con el giro del negocio la política de funcionamiento que quiere decir en ella contempla normas y responsabilidades de cada área de la organización por ejemplo si tenemos una organización que tiene gasolinera allí se debe establecer los horarios las frecuencias y y cada vez este cómo van a ser los manejos de los inventarios las mermas la política salarial es un conjunto de directrices y normas que establece la organización y esta debe estar de acorde con el presupuesto que se fija anualmente otra de las atribuciones es aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo responder por la marcha administrativa operativa y financiera de la cooperativa e informar sobre el funcionamiento a sus socios entonces por lo general en un informe de gestión ¿qué se presenta? un resumen ejecutivo los objetivos los estados financieros indicadores logros riesgos desafíos participación de los socios y perspectivas a futuro básicamente aquí se evalúa toda la actividad que se ha realizado en el año es decir se compara el el estado financiero versus el presupuesto y se analiza la ejecución presupuestaria asimismo en base a indicadores se analiza si se ha este si se están cumpliendo los objetivos planteados en el plan operativo el gerente debe de informar mensualmente al consejo de administración y anualmente a la asamblea general otra de las atribuciones es mantener actualizados los certificados de aportación este valor siempre debe estar reflejado en los estados financieros aquí vamos a tener un ejemplo básico ¿no? que contiene un certificado de aportación tiene el valor de las aportaciones tiene el nombre del socio los valores entregados la firma del socio el numerario el número de registro y firma del representante legal y del presidente es decir aquí existe una serie por lo general en el estatuto ya le indica cuánto es el valor del certificado de aportación es decir aquí mi estatuto me dice que tengo dos mil dólares en certificado de aportación tengo cincuenta socios es decir que en la cuenta de certificados de aportación la tres trescientos once ciento dos voy a tener cien mil dólares registrados dentro de mi contabilidad asimismo dentro de las atribuciones y responsabilidades del representante legal está contratar y aceptar renuncia y dar por terminado contrato de trabajadores suscribir cheques conjuntamente con el presidente cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos es decir las resoluciones que se toman en asamblea tanto como en consejo de administración contraer obligaciones a nombre de la cooperativa hasta que el monto de acuerdo a lo que establece el reglamento interno o estatuto ejemplo en un en un reglamento interno dice que puede contratar máximo hasta mil dólares el gerente el consejo de administración hasta cinco mil dólares y la asamblea es sobre ese valor entonces más allá de esos parámetros no puede el gerente contraer obligaciones es decir si va a contratar por diez mil dólares se está sacando las órdenes o lo que dice el reglamento interno suministrar información personal requerida por los socios internos de la cooperativa suministrar información revisar permanentemente el casillero esto por lo general no lo hacen tienen el casillero de adorno y no revisan los requerimientos que le hace el ente de control tener actualizada la información de la cooperativa tener conocimiento de los oficios circulares emitidos por la SEP ¿Qué tiene que hacer el gerente cuando ingresa un socio? si bien es cierto el consejo de administración acepto o rechaza en un término de treinta días el ingreso de un socio de acuerdo al artículo veinticuatro del reglamento el gerente general debe de registrar en un plazo máximo de quince días al nuevo socio con toda la documentación de sustento asimismo este el gerente es el que se encarga de suscribir los estados financieros conjuntamente con el contador y él debe de en este caso revisar y estar actualizando la normativa de acuerdo al catálogo único de cuentas y las directrices que existen aquí hay que diferenciar dos cosas ¿no? los obligados a llevar contabilidad y los no obligados a llevar contabilidad en este caso los obligados a llevar contabilidad se rigen de manera general y deben aplicar el criterio emitido en la resolución 070 mientras que los no obligados a llevar contabilidad se deben remitir a lo que dice la disposición 028 que es llevar registros de activos pasivos patrimonio costos y gastos es decir que deben de ingresar toda la información en un registro en el que tiene que contener fecha descripción y los valores atribuciones también tenemos debe de definir un sistema de control interno que asegure la gestión la eficiencia economía de la cooperativa ¿no? bien por lo que estoy aquí planteando un ejemplo general de evaluación de control interno en base al sistema COSO ambiente de control ¿cuál es la problemática aquí? definir los roles y responsabilidades por puesto dentro de la cooperativa ¿cuál sería la solución ahí? establecer un manual de puestos en la valoración de riesgo aquí hay un estoy también en una nueva cooperativa de transporte el riesgo aquí es accidentes y seguridad ¿qué debo hacer allí? para mitigar este riesgo hacer un plan de mitigación de riesgo perdón valga la redundancia actividades de control en las actividades de control debo de tener definidas las funciones de cada una de las personas como lo dijo mi compañero que habló del control previo continuo y posterior que el previo lo realiza toda la parte administrativa y financiera ¿no? y por último y la continua también que es por parte del gerente y la posterior que la realiza auditoría interna o externa asimismo debe encontrar con acceso para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a áreas sensibles tanto como es el área de tesorería información y comunicación se debe remitir los estados financieros y los resultados de las auditorías a los a todos los socios o asociados de la organización para que puedan en asamblea tomar las decisiones pertinentes y correspondientes para mejorar esta situación ¿no? Supervisión realizar auditorías internas y externas periódicamente a falta de auditorías internas y externas esto deberá realizarlo el consejo de vigilancia vamos con las asociaciones el administrador asimismo es el representante legal es el representante legal judicial y extrajudicial de la organización amparado en el artículo 22 del reglamento a la LOI será de cumplir cumplirá y hará cumplir las disposiciones emanadas por los órganos de gobierno junta directiva junta general junta de vigilancia por lo general las atribuciones se encuentran este descritas en los estatutos de cada organización si no cuentan con una de ellas hay que aplicar el numeral en numerado del artículo 23 del reglamento a la LOI entiendo de este entiendo de oro y de las características y naturaleza del sector propio atribuciones de la administración asimismo el administrador deberá presentar un informe administrativo y los estados financieros semestrales para consideración del órgano de gobierno y control que debe contener básicamente este informe administrativo un resumen ejecutivo objetivos actividades análisis financiero conclusiones y recomendaciones nuevamente pues no aquí se evalúa el cumplimiento del objeto social que hayan tenido ingresos por la actividad básicamente que tienen en el objeto social cumplimiento del plan operativo y bueno la ejecución presupuestaria que es básicamente la comparación del estado financiero versus el presupuesto en este caso han tenido una mínima variación presupuestaria que es el 9% hasta allí alguna pregunta y termino hasta allí vamos a un receso muchas gracias Jorge estimados participantes vamos a tener un receso de 10 minutos esperamos que este dentro de los 10 minutos se puedan volver a conectar muchísimas gracias muchas gracias Jenny se les informa a todos los participantes que vamos a tener este receso de 10 minutos y se les recomienda más bien seguir activos para que puedan continuar con la capacitación muchas gracias ahora nos toca lo que es el plan estratégico plan operativo y presupuesto este módulo se tratará básicamente en cuatro parámetros generalidades plan estratégico plan operativo y presupuesto pero ya hemos abordado cada una de las formas en las cuales estos instrumentos o estos instrumentos de gestión son aprobados son elaborados y son conocidos ahora vamos a identificar cómo elaborar cada uno de ellos y para poder recordar vamos a empezar por las generalidades el plan estratégico el plan operativo el plan el plan operativo anual y el presupuesto pueden ser instrumentos de gestión que los elaboran las cooperativas o las asociaciones o las en diversas fases las cooperativas tienen la responsabilidad de elaborarlo el representante legal esto está establecido en el reglamento general a la OEPS en el artículo 44 de su numeral 3 la aprobación es responsabilidad del consejo de administración y una vez que este es aprobado lo pone en conocimiento de la asamblea general en el cambio en las asociaciones estas fases cambian en el ámbito de que es elaborado por el representante legal en este caso el administrador lo presenta la junta directiva y quien lo aprueba es la junta general esto está establecido en el caso de la elaboración del representante legal en el reglamento en el artículo 44 número 3 y lo que es la presentación y la aprobación que se realiza a través de la junta directiva y la junta general en el estatuto en el artículo 11 numeral 7 hay que recordar que el plan operativo anual y el presupuesto deberán ser presentados y aprobados máximo hasta el 30 de noviembre de cada año en curso ¿verdad? para el ejercicio económico siguiente ahora bien el plan estratégico lo conocemos como este instrumento de gestión que elaboramos para poder llevar a volver de manciente las actividades de las organizaciones en este caso EPS básicamente el plan estratégico se fundamenta en cuatro aristas que ahora las vamos a evidenciar como fases en la fase 1 veremos cómo elaborar la introducción de un plan estratégico la misión visión y valores en la fase 2 el análisis interno es decir interno externo de la matriz FODA que es aquel diagnóstico que se le realiza a la organización para poder desarrollar estrategias en la fase 3 los objetivos estrategias indicadores y metas y en la 4 cómo hacer el seguimiento correspondiente ¿verdad? para modo de ejemplo nosotros tenemos aquí que la cooperativa EBIC presenta su plan estratégico del periodo 2022 2026 aquí podemos evidenciar que este plan estratégico está desarrollado para 5 años ¿verdad? puede ser hasta 5 años que podemos nosotros elaborarlo ¿verdad? ahora ¿quiénes somos? es como una fase introductoria dentro del plan estratégico para modo de ejemplo tenemos que la cooperativa EBIC es una organización de pequeños productores de banano que se cooperan con el fin de comercializar y exportar productos debidamente certificados es decir esta es la actividad que nosotros estamos realizando ¿verdad? y que cumplen ciertos parámetros de calidad en cada ciclo del proceso como producción comercialización exportación siempre teniendo en cuenta el cuidado de todos los factores involucrados tanto colaboradores como el medio ambiente aquí damos una especie de introducción a nuestra organización toda organización debe de poseer un distintivo en este caso la la cooperativa EBIC tiene como como es una empresa o es como una cooperativa bananera del sector agrícola en este caso tenemos como imagen distintiva un banano el logotipo este logotipo es lo que nos representa a nivel institucional entonces es importante que nosotros contemos con este logotipo ¿qué es la misión? la misión ¿qué es lo que como organización es la razón de ser o de existir de la organización? y responde la siguiente pregunta ¿por qué existe la organización y cuál es su razón de ser? a modo de ejemplo tenemos que somos una cooperativa de comercialización y exportación agrícola esto responde a la pregunta de quiénes somos ¿verdad? pero en la misión se debe dejar claro que se concatena con lo que establece el estatuto social de las organizaciones en su objeto social en el artículo número 3 que nos habla acerca de de cuál es la actividad principal que realizan las organizaciones de la EPS eso se deja plasmado dentro de la misión como tal ahora bien ¿qué es una organización solo con misión? se debe de tener visión es decir cómo nos vemos nosotros en el futuro recuerdan las fechas del plan estratégico era del 2022 hasta el 2026 la visión se proyecta hasta el último periodo del alcance del plan estratégico es decir cómo nos vemos de aquí en el futuro en el año 2026 la cooperativa EVIC llevará a ser una organización agroexportadora así como nos vemos como una organización agroexportadora directa de banano muy reconocida a nivel local e internacional por su excelencia al cumplir los estándares de calidad y las normas ambientales existentes miren lo que en esta visión a fines de ejemplo estamos viéndonos como una organización exportadora de banano es decir cómo nos proyectamos en el futuro ya nosotros como organizaciones de la EPS debemos de actuar en función de qué de los valores es decir no debemos dejar de lado que son de vital importancia y deben de ser considerados dentro de la elaboración de un plan estratégico pero de dónde sacamos o con qué se alinean estos valores estos valores deben de estar alineados a los principios también de la economía popular y solidaria a fines de ejemplo los valores que en esta cooperativa se fomentan es la honestidad la lealtad la solidaridad el respeto y el compromiso es lo que se quiere transmitir dentro de la organización ahora bien parte estructural de lo que es un plan estratégico dentro de las organizaciones de la EPS es el análisis de las fortalezas las oportunidades las debilidades y las amenazas como sus siglas los indican el análisis FODA ¿verdad? las fortalezas y las debilidades son de carácter interno de la organización más las oportunidades y las amenazas corresponden a factores externos veamos este ejemplo la cooperativa EBIC tiene como fortaleza siendo una cooperativa que bananera tiene como fortaleza por ejemplo poseer un contrato de exportación y ese contrato le va a dar a ellos estabilidad en venta ellos han analizado esto como una fortaleza como lo que le hace bien como una cualidad que tienen dentro de este nicho de mercado ¿verdad? eso es lo que los diferencia a ellos de la competencia tienen productos de calidad es decir poseen recursos que les van a permitir a ellos abrir mercados y cuentan con certificaciones orgánicas ellos creen que esto es su fortaleza ahora bien las debilidades para las organizaciones qué es la debilidad qué son las debilidades son aspectos que carece la organización ¿verdad? lo que la competencia hace mejor que son tener recursos limitados por ejemplo tener un solo comprador que les da en este caso una exclusividad no ser exportador directo o poseerlo o ser exportador a través de intermediarios no contar con una infraestructura propia para el acopio de la fruta eso se considera como una debilidad entonces en base al análisis que la organización ha realizado ¿verdad? en base a este análisis que la organización ha realizado podemos nosotros establecer debilidades tenemos que tener en consideración que este ejemplo está abarcado en la mayor realidad posible ¿verdad? se ha hecho en función de la mayoría de las evidencias que se han obtenido de diversos sectores pero en este caso apegado al sector bananero no contar con una infraestructura propia para el acopio de la fruta ¿ya? entonces es importante que tengamos en claro esta parte porque para algunas organizaciones de la EPS contar con una infraestructura propia les ayuda muchísimo a reducir costos y a mejorar su sistema de producción y venta ¿verdad? oportunidades las oportunidades por ejemplo en este caso podemos hablar de mercados desatendidos en los cuales yo como cooperativa bananera puedo incursionar ¿ya? entonces una oportunidad es ponerme yo en una feria internacional para promocionar banano en la cual Eric va a estar presente ¿verdad? o en la diversificación del mercado en la cual yo pueda este colocar a mi fruta a un mejor precio o incursionar en nuevos mercados ahora bien las oportunidades van de la mano también un poco de lo que son las amenazas las amenazas como tales se deben por ejemplo en el sector bananero aquellos aquellos factores de riesgos que nos nulitan o que nos impiden cumplir ciertas actividades ¿verdad? en este caso por ejemplo tenemos incremento de precios de los insumos agrícolas incremento de plagas producto del cambio climático es con de conocimiento de todos actualmente el cambio climático está haciendo estragos totales en el sector agrícola entonces a través de un plan estratégico muy bien elaborado podemos incluso mitigar ciertos riesgos que con el pasar del tiempo con cualquier eventualidad se pudiesen enfrentar ¿verdad? ya por aquí veo una pregunta que nos están haciendo que si aplica el mismo tiempo para una cooperativa de taxis el tema del plan estratégico pues la respuesta es que pudiese ser hasta cinco años ¿verdad? es lo óptimo como se pudiese decir así pero ustedes pueden recordemos que el plan estratégico se apega a la realidad institucional a la necesidad que tengo yo como organización si me proyecto tener yo algún resultado en tres años entonces mi plan estratégico debe estar enfocado hacia tres años si yo me proyecto por ejemplo en el caso que estamos viendo acá que quieren ser un exportador ¿verdad? y que las certificaciones las voy a tener en cinco años entonces mi plan estratégico debe enfocarse en eso en cumplirlo en cinco años y para eso yo desarrollo misión visión como lo vemos acá establezco análisis FODA y puedo también desarrollar mi plan operativo anual en función a este plan estratégico ¿ya? ahora bien un plan estratégico a pesar de que yo haya analizado ya las oportunidades las debilidades las amenazas no es nada si no tengo estrategias y objetivos claros y si estos son medibles o no ¿verdad? en este caso de la cooperativa que estamos utilizando a modo de ejemplo tenemos como objetivo general exportar de manera directa con los importadores de los mercados internacionales y una venta garantizada sin pagos intermediarios ¿verdad? para elaborar un objetivo general debemos tener en cuenta tres aspectos importantes ¿qué voy a hacer? ¿para qué voy a hacerlo? y ¿cómo lo voy a hacer? ¿verdad? la importancia aquí radical es ¿cómo lo voy a hacer? ¿verdad? en este caso ¿qué voy a hacer? exportar ¿verdad? ¿cómo lo voy a hacer? en este caso obteniendo una certificación orgánica y ¿para qué lo voy a hacer? para incrementar mis niveles de venta por ejemplo ¿ya? eso sería un objetivo general si necesitamos también crear objetivos específicos los vamos creando no hay límites de objetivos específicos ¿verdad? sin embargo se cree que los óptimos pudiesen ser tres objetivos específicos los objetivos van atados sí o sí de las estrategias ¿y qué es lo que básicamente es una estrategia? es una acción que indica qué se quiere conseguir y cuáles son los pasos para lograrlo ¿verdad? en este caso ¿cuál es la estrategia que para fines de ejemplo nuestra cooperativa está haciendo? está analizando necesidades del mercado europeo está analizando nuevos dichos unificar producción para identificar cuántos contenedores exportar esta es la estrategia de esta organización ¿verdad? ahora bien todas estas estrategias son netamente cualitativas ¿verdad? pero todo debe ser medible en términos cuantitativos también es decir año a año yo debo de establecer qué voy a ver o qué aspectos voy a ir avanzando ¿verdad? por ejemplo en tema de indicadores en el año para fines de ejemplo en el año 2023 y 2024 se aspira a socializar las nuevas certificaciones en este caso ellos esperan obtener la certificación Rainforest Alliance y la Global Gap Bio Suisse entonces esta meta que ellos se están estableciendo ¿verdad? van atadas al cumplimiento de las mismas que posteriormente las vamos a verificar ¿verdad? y pone como meta es decir año a año va estableciendo una meta recordemos que actualmente ya pasamos en 2024 ¿cuál sería nuestra meta analizar? el año 2025 previo al cumplimiento obviamente del plan estratégico que sería en el 2026 hasta el año 2025 yo que me propongo haber conseguido los mercados bajo las certificaciones Bio Suisse siendo exportador directo por lo menos con esa certificación entonces al momento de evaluar esa estrategia ¿verdad? según la siguiente lámina que ya nos lleva a la fase 4 con programas de evaluación de indicadores ¿verdad? aquí ustedes pueden evidenciar que en el año 2023 y en el año 2024 podemos ver que el 50% en el año 1 se ha cumplido ¿en qué aspecto? en la sociabilización de las certificaciones y en el 2025 haber conseguido los mercados bajo las certificaciones Bio Suisse entonces en los porcentajes de avance yo voy a decir ¡ah! el 2023 ya he cumplido con el 50% hoy que estoy en el 2024 y ya tengo la certificación he cumplido un 100% no obstante por ejemplo las certificaciones de Global Gap que todavía no las he obtenido digo yo pero me la proyecto obtener hasta el 2025 tengo actualmente 0% ¿sí? entonces todo todo plan estratégico debe de o se fundamenta en estas cuatro aristas pero es importante que cada una de ellas vayan de la mano o sea no disociarse y enfocados a la realidad en una ocasión una organización de la EPS mostraba su plan operativo su presupuesto su plan estratégico como tal ¿verdad? y en este caso el plan estratégico lo que contenía era simplemente conceptos ¿verdad? y decía ingeniera ¿pero esto para qué me sirve? lo que pasa es que este plan estratégico no es solo conceptos es plasmar la realidad que vive la organización en un documento que me permita tomar una acción inmediata a un evento inesperado ¿sí? entonces todas estas acciones es lo que nos da un plan estratégico porque nos dicen no, pues si aprobamos papeles no aprobamos papeles aprobamos un marco de acción acciones que en cualquier momento uno puede ustedes como como organizaciones de la EPS pueden tomar y decir ¿cómo van a enrutarse? año a año ¿verdad? entonces pero el plan estratégico como es a largo plazo necesita de un plan operativo anual ¿verdad? que es el que vamos a ver ahora un plan operativo anual que me diga año a año ¿qué voy yo a ir haciendo? el PUE es considerado como una herramienta de gestión que para las organizaciones de la EPS permite tomar acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y su principal opción o su principal enfoque es cumplir la visión de la organización que se está establecida en el plan estratégico ¿verdad? el PUE sí o sí se elabora para un año y esto aplica para cooperativas o para asociaciones no hay ninguna distinción a fines de ejemplo hemos plasmado aquí un objetivo general el objetivo general de la empresa EBIC es obtener las nuevas certificaciones y tener en este caso la organización acreditada y que permita obtener mercados internacionales europeos si recuerdan que en el plan estratégico decía cuál era la visión la visión que ellos tenían que era de obtener la certificación global al término del 2025 entonces este plan operativo anual que es del 2024 ya me está delimitando que voy a cumplir hasta el 2024 ¿verdad? consiguiendo la meta a tope en el 2025 objetivos específicos por ejemplo fortalecerla al cooperativo a través de capacitación a sus socios y obtener la prima de comercio justo para mejorar la infraestructura productiva las actividades y metas que debo plasmar en un plan operativo anual una vez que tengo los objetivos tengo que establecer claramente qué actividades voy a ejecutar capacitar a los socios brindar asistencia técnica pero esto no se hace solo tenemos que armar las estrategias de trabajo ¿verdad? si voy a capacitar un socio desarrollar un plan de capacitación si voy a brindar asistencia técnica a cada productor establecer los tiempos en los cuales yo lo voy a desarrollar para eso esta estrategia va de la mano de los pasos o de los plazos de ejecución como ustedes pueden darse cuenta aquí establecemos un cronograma de 1 a 12 meses y vamos colocando qué actividad voy a realizar elaborar plan de capacitación ejecución de plan de capacitación asistencia técnica integral y etapa de certificación con estas actividades en estos plazos se puede decir que en este año voy a cumplir con ese objetivo que me va a ayudar a cumplir en todo caso con el plan estratégico que son a 6 años ¿verdad? pero todo esto va de la mano de delegaciones o sea yo mi plan operativo aparte de decir qué voy a hacer cómo lo voy a hacer en qué tiempo debo decir quién lo va a hacer entonces la persona que está encargada a fines de este ejemplo debe ser el departamento de certificaciones y el departamento técnico una dupla entre un abogado el gerente de una empresa o en el caso de que tengan departamentos específicos un departamento de certificaciones o un departamento técnico ahora bien ya hemos hablado del plan operativo del plan estratégico ahora vamos a no un plan un plan operativo anual va siempre de la mano de su presupuesto para este plan operativo hemos desarrollado un presupuesto base como ustedes pueden darse cuenta aquí es importante destacar que los presupuestos siempre deben de ir con una cuenta una cuenta contable atada a este presupuesto ¿por qué? porque cuando hacen el seguimiento correspondiente y las organizaciones manejan muchísimas muchísimas cuentas es importante hacer el nexo que me permita a mí como gerente en todo caso irle vinculando ¿verdad? he presupuestado que voy a tener un gasto vamos a hacer para fines de este ejemplo de certificaciones ¿verdad? yo tengo que tener presupuesto para obtener esas certificaciones y todo relacionado con la actividad que realiza la organización ¿verdad? en los ingresos por ejemplo aquí que veo los ingresos principales venta de bienes e ingresos administrativos y sociales los básicos dentro de una organización en una ocasión me preguntaban pero ingeniera solamente yo voy a presupuestar lo de las cuotas administrativas lo otro ya veré no entonces tenemos nosotros que incluir tanto los ingresos que ustedes tienen por las actividades administrativas y sociales como los otros ingresos que ustedes sean producto de la actividad en sí a la que se dedica la organización por ejemplo en este caso como es una organización bananera la venta de los bananos como tal ¿verdad? y asimismo establecer los costos y gastos relacionados con estas con estos ingresos ahora bien una vez que hemos salido del tema de presupuesto plan operativo y plan estratégico vamos de manera un poco más didáctica a hablar de lo que es el proceso eleccionario el proceso eleccionario básicamente se debe desarrollar en tres etapas tres etapas etapa para concurrente y etapa posterior nosotros lo que simplemente vamos a dar aquí es que se elabore una convocatoria de conformidad a la resolución 004 ¿verdad? del Ministerio Colegiador de Desarrollo Social la etapa concurrente esta es la etapa en la cual ya se lleva a cabo la asamblea o la junta general y la etapa posterior o la etapa de cierre consiste en el registro de los vocales y directiva de la CEPS a través de los canales electrónicos dispuestos para el efecto estas etapas del proceso eleccionario dentro de la etapa previa hablábamos de la elaboración de la convocatoria la elaboración de la convocatoria vamos a dejarle aquí unos ciertos tips como ustedes pueden ver aquí a modo de ejemplo tenemos que esta se puede realizar transcurrido los a través de los medios electrónicos a través de la prensa o la colocación simplemente en un lugar visible dentro de la oficina y se debe de considerar las fechas para convocar que en el caso de un proceso eleccionario de vocales de consejos y de juntas van dentro de los cinco días sin contar la fecha en la que se elabora la fecha en la que se ejecuta la sesión como tal en esta convocatoria que ustedes pueden observar se deja asentado la fecha en la que se elabora la convocatoria qué tipo de asamblea se está realizando ¿verdad? y se deja en el punto de orden lo importante que se va a llevar a cabo la elección de los vocales de los consejos de administración y vigilancia para tal periodo ¿verdad? y se pone todo el orden del día que se va a ejecutar y es importante que dentro de las actas nos acostumbremos a poner este pequeño párrafo que les voy a proceder a leer que de acuerdo al artículo 12 de la resolución del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social de la EPS 004-2013 y sus reformas de no haber quórum a la hora señalada en la convocatoria se esperará una hora y la asamblea se instalará con el número de socios presentes quedará total validez así también conforme al artículo 19 de la referente resolución las resoluciones aprobadas serán de cumplimiento obligatorio para todos los socios los documentos a revisarse en la presente sesión estarán disponibles en las ofnas ubicadas en tal elección si desean también hacer las revisiones correspondientes ahora bien dentro del desarrollo del acta como tal es importante que dentro de la instalación de este proceso se tomen en consideración estos parámetros receptar las firmas de los asistentes verificar cumplen con los requisitos para participar en la asamblea o junta verificar si existe el cuoro y una vez consultar el cuoro y los requisitos de los participantes el presidente instalará la sesión dará electa aprobará el orden del día nombrará al director de debates quien presidirá el proceso eleccional verificará si los asistentes cumplen con los requisitos para ser vocales de los consejos juntas conforme lo restablezca el reglamento si ustedes se pueden dar cuenta ya aquí en el desarrollo del acta ponemos la fecha en la que se está desarrollando la sesión y los puntos de orden del día que deberán ser iguales a los de la convocatoria así como también podemos ver dentro del desarrollo ya del acta que se constata el cuoro se establece que están 52 socios ¿verdad? se informa que la presente fecha se registra en 52 socios y se procede a tomar asistencia de los asociados presentes se determina que el cuoro reglamentario cumple con la asistencia de 47 socios como nos podemos dar cuenta supera el cuoro establecido para lo cual se adjunta el respectivo registro de las firmas de asistencia hay dos etapas en el inicio y al final ¿verdad? la instalación de la sesión una vez instalada la sesión siendo la hora que se está establecida se procede con los puntos de orden aquí le hemos puesto lo más importante ¿verdad? que en este caso sería la aprobación del orden del día como ustedes pueden observar ahí se transcribe el orden del día y se aprueba se aprueba el orden del día establecido ¿verdad? y se designa el director de debates se aprueba las mociones se aprueba el director de debates y finalmente se procede con el proceso de las elecciones ¿verdad? ahora sí esto de la aprobación del proceso como tal se lleva a cabo dentro de la etapa concurrente ¿verdad? ¿y en qué se procede aquí? como ustedes se pueden dar cuenta conformación de las listas aquí para fines de ejemplo tenemos lista A y lista B y se establecen los nombres aquí para fines de ejemplo hemos puesto el nombre del socio como socio 10 socio 11 que simplemente les ayuda para el ejemplo ¿verdad? se establece las listas si existe en lista A lista B se verifica el cumplimiento es decir no solamente como reglamento dice ah no es que el reglamento me dice que yo verifique el cumplimiento de los socios ya pero tengo que dejar establecido dentro del acta que se procedió a verificar el cumplimiento del reglamento interno ¿verdad? entonces todo eso debe estar asentado en acta así mismo pero si llevamos a cabo la votación secreta no debe estar establecido dentro del acta que se llevó a cabo la votación secreta y que hubo la urna correspondiente todo eso está asentado acá obviamente se procederá a llamar según la lista del padrón electoral y presentar a cada uno su cédula de identidad como reglamento o sea como documento para presentar o ejercer su voto ¿verdad? todo esto será depositado en las ánforas correspondientes y posteriormente se seguirá con el escrutinio como ustedes pueden ver aquí ya para finalmente establecer cada uno de los resultados se pone cuántos votos han sido a favor cuántos votos han sido blancos nulos y los votos totales se procede finalmente a establecer quiénes serían los miembros de los consejos de administración y vigilancia que formarán la nueva directiva se pide en este caso tiempo para poder elaborar el acta el mismo día y el mismo día deberá ser aprobada entonces finalmente se procede a la clausura de la sesión y se firma tanto el director del debate o el presidente como la secretaria hasta allí mi exposición muchas gracias tenemos aquí Muchas gracias, Erika, por tu intervención. Continuando con la capacitación, procedemos a abordar el tema del proceso eleccionario de representantes. En este capítulo, una de las inquietudes más comunes es sobre el reglamento de elecciones, para lo cual el Consejo de Administración para las Cooperativas y la Junta Directiva para las Asociaciones es el órgano encargado de elaborar el reglamento de elecciones. Mismo, será seguidamente aprobado por la Asamblea General. En este citado reglamento debe constar la designación del órgano electoral. Ahora, este reglamento electoral debe estar conformado por socios de la cooperativa. Los mismos, pues, son los encargados de planificar, de organizar, de dirigir este proceso electoral, ¿verdad? Es importante tener en consideración que este proceso electoral comprende desde la emisión del padrón hasta la posesión de los representantes elegidos. Así también, en este reglamento se determinará el número de representantes que deberán ser elegidos por la Asamblea General, conforme lo indicó mi compañera Jenny en las primeras diapositivas. Vamos a ver qué se debe considerar dentro de un proceso de elección de representantes, mismo que debe estar considerado en el reglamento de elecciones. Todo esto amparado en el artículo 27 de la resolución 004. Primero tenemos la junta receptora de voto, que son estos, son los encargados de la mesa de votación y del escrutinio del sufraje. Como segundo punto tenemos la inscripción de candidatos. Aquí debemos de tomar en cuenta las prohibiciones estipuladas en el artículo 23 de la resolución 004, que mencionamos, pues, en un inicio. Además de los artículos señalados en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, como el artículo 36. Como tercer punto tenemos la forma del sufraje. Este punto debe encontrarse detallado en el reglamento de elecciones, es decir, que vamos a ver aquí la manera en el que los socios han decidido elegir a sus representantes. Como cuarto punto tenemos el escrutinio. Esto es el reconocimiento y el cómputo de los votos en las elecciones. Como quinto y último punto tenemos la proclamación de los resultados del proceso. Una vez, pues, realizada la elección de representantes, se deberá convocar a sesión de asamblea de representantes para elegir a los vocales de los consejos. Vamos a continuar con las convocatorias de asamblea general para elecciones de representantes. El órgano electoral debe convocar por el medio de comunicación de mayor difusión a elecciones de representantes. Esto va a depender de en qué cantón, en qué ciudad se encuentre la organización y cuál sea su medio de mayor difusión. Estos pueden ser prensa, radio, televisión, entre otros. La convocatoria debe realizarse por lo menos con 15 días de anticipación. Es sustancial indicar que no debe considerarse el día que se convoca, ni tampoco debe considerarse el día en que se ejecuta el proceso eleccionario. ¿Para? Hola, ¿me confirman si ahí me pueden escuchar, por favor? Jenny, si se escucha normalmente, seguramente debe ser algún problema de los dispositivos. El audio está correcto. Ok, muchas gracias por confirmar. Entonces, como les indicaba, para ser considerados como candidatos, los mismos deberán presentar una declaración por escrito de no encontrarse incursos en prohibiciones e impedimentos legales para poder ser elegidos. ¿Verdad? Todo esto lo podemos ver enmarcado en el capítulo 2 de la resolución 004 en su artículo 24. Ok. Respecto al desarrollo de la sesión de la asamblea, la sesión de la asamblea general debe instalarse con obligatoriamente más de la mitad de los integrantes. Entendemos por esto la mitad más uno. Ok. Esto referente al quórum de las asambleas. De no encontrarse el quórum respectivo, pues, se deberá esperar una hora para proceder a iniciar la sesión. Respecto a la forma de votación, los representantes deberán ser elegidos por votación personal secreta y directa. Bueno, cabe mencionar que este derecho no es transferible. Aquí vamos a hacer una comparación con el proceso eleccionario de socios versus el de representantes. Ok. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Es importante mencionar que esto aplica realmente para las asambleas de representantes, como pudimos ver anteriormente para asamblea general de socios, como le indicó mi compañera Erika, si pueden transferir este derecho siempre y cuando se encuentre debidamente justificado, conforme al artículo 14 de la resolución 004. Esto nos especifica el tema de la justificación de cuando un socio, pues, no pudiera concurrir a una asamblea para poder delegar su asistencia por escrito u otro socio con voz y voto. Ok. Para cada asamblea. Sin embargo, estos delegados, pues, también hace alusión de que no podrá representar a más de un socio, ni tampoco podrá tener la calidad de vocal de alguno de los consejos. Entonces, así también en el caso de, pues, las ausencias permanentes debidamente justificadas, se indica que el socio podrá delegar a un apoderado en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, pues, en la cooperativa. Quien en asamblea general no podrá ser elegido para cargos directivos. Para las prohibiciones para ser representantes, tenemos estar en proceso de exclusión, estar en procesos de litigios, tener vínculos contractuales con la organización no inherentes a la calidad de socios. También los prohíben, pues, para los representantes, los cónyuges, convivientes, unión de hecho, parientes de cuarto, hasta de cuarto grado de consanguinidad y segundo de la dignidad, además de los establecidos en la normativa. ¿Verdad? En la normativa que puede ser la ley, el reglamento de la economía popular y solidaria, así también como la normativa que puede ser de la organización, es decir, reglamentos internos, estatutos, entre otros. Una vez abordado brevemente este tema de las prohibiciones, quiero traer alusión al artículo 13 de la resolución 004, el mismo, pues, que establece que las asambleas de representantes obligatoriamente se efectuarán con más de la mitad de sus integrantes, como se lo mencionó hace unos momentos. En el caso, pues, como de no existir el quórum, en dos convocatorias consecutivas, se principalizará automáticamente los representantes suplentes de los inasistentes. Y si aún así persiste la falta del quórum en dos nuevas convocatorias consecutivas, pues, la superintendencia declarará concluido el periodo de los representantes y se dispondrán las convocatorias a nuevas elecciones para poder reemplazaros. En estas nuevas elecciones, pues, se pueden participar representantes que acrediten su asistencia a las cuatro asambleas fallidas de los anteriores. Por lo contrario, es importante indicar aquí, aquí se enmarca otra prohibición. Por lo contrario, no podrá participar los representantes que hayan inasistido a una o más de las asambleas convocadas. El representante así también, pues, pierde su calidad por incurrir en morosidad por más de 90 días con la organización, además de otras causas previstas en el reglamento de elecciones de propio de cada organización. Esta etapa posterior del proceso eleccionario, tanto de los vocales de los consejos como de las juntas, se puede evidenciar que concluido este proceso electoral, la organización debe realizar el registro de vocales y directivos en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Se lo puede realizar en la siguiente dirección electrónica que pueden visualizar en pantalla. Esta se encuentra la sección del Registro Universal de Directivas de las Organizaciones de Economía Popular y Solidaria. En la siguiente lámina vamos a mostrar cómo se visualiza la dirección electrónica en la página de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿verdad? En la misma podrán acceder al instructivo de usuario externo de registro y actualización de directivas en línea para las organizaciones de economía popular y solidaria. Se encuentra disponible en la versión 1.0, fecha de julio del 2021. Así también van a poder visualizar ustedes videos, tutoriales y todos los paso a paso a seguir para poder realizar exitosamente el registro de la directiva. Ahora, pues bien, tenemos dos formas de realizar un registro de directiva. Tenemos por un lado el registro total y por otro lado el registro parcial. Vamos a ver la diferencia entre ambos. El formulario de registro total se lo utiliza únicamente cuando la organización ha elegido una nueva directiva para un nuevo periodo de gobierno. ¿Qué entendemos por periodo de gobierno? Este viene a ser el tiempo en el cual ejercerá sus funciones una directiva, el mismo pues que se encuentra establecido en el estatuto social de la organización, que puede ir de uno a cuatro años. Por lo contrario, en el formulario de registro parcial se lo utiliza únicamente cuando la organización ha procedido a un cambio de vocal o de algún directivo dentro de un periodo de gobierno que está pues dentro del ejercicio de sus funciones. Este pequeño cambio no implica el registro de una nueva directiva, por su efecto, porque es pequeño, es una parte de. Es común pues en los casos de principalización o de elección de algún vocal, de algún consejo, de alguna junta, o así también se puede indicar la designación pues de un nuevo representante legal. Debemos recordar que para ingresar el formulario deben constar las firmas originales originales del representante legal y secretario de la organización que consten registrados en la superintendencia de economía popular y solidaria. Para ello vamos a visualizar algunas consideraciones específicas para las asambleas generales o juntas generales, ¿verdad? Como ya lo pudieron visualizar en días positivos anteriores y mis compañeras lo explicaron, se pueden realizar pues asambleas de forma presencial y también asambleas de forma virtual. En estas tenemos que tener en consideración la base legal, la convocatoria para las asambleas o juntas, el desarrollo de la asamblea o junta y por último la socialización del acta. Como este es su conocimiento pues desde el mes de marzo del año 2020, el gobierno atravesó, perdón, el país atravesó una pandemia por el COVID-19 con la finalidad de amparar la salud de todos los ecuatorianos. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional Ciudadana fue el encargado de establecer, entre otras, la limitación de aforos de reuniones sociales. Para ello, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, mediante la resolución ministerial 008 de fecha 22 de julio del 2020, fue el encargado de reformar la resolución 004. En esta pues, en esta reforma se incluye la normativa que regula la implementación de las reuniones virtuales en las organizaciones de la economía popular y solidaria. Es por ello que mis compañeras así también hacían alusión a que se deberá considerar que en el reglamento y en los estatutos de cada organización que se establezca esta opción de reuniones virtuales. Para ello, se lo deberá considerar mediante una reforma, ¿verdad? Es fundamental que el procedimiento para las asambleas presenciales o virtuales debe estar totalmente reglamentado. Referente a la designación de directivos y representante legal, pues en el reglamento de elecciones debe estar especificado debe estar especificado el número de vocales en consejos y juntas directivas en cooperativas y asociaciones así también, ¿verdad? Es importante también que esté especificada la forma de designación que se ha establecido para efectuar la misma. Pues bien, concluido el proceso electoral, los consejos de administración y vigilancia deben designar a sus directivos de forma secreta. A continuación, vamos a conocer cómo se integra. Se debe recordar que el consejo de administración es el que nombra al gerente de la cooperativa, quien es de libre designación y remoción. Y este también, a su vez, es contratado bajo código civil y a su ingreso debe de rendir una caución. En la primera parte de esta capacitación, vieron sobre la estructura de las organizaciones de la economía popular y solidaria. En esta diapositiva, podemos visualizar un poco más detallada su estructura con enfoque al número de vocales principales y suplentes. En estos momentos, vamos a visualizar para las cooperativas y en diapositivas posteriores, vamos a visualizar para las asociaciones. Como pueden visualizar, tenemos primero las cooperativas que están conformadas por los consejos de administración, consejo de vigilancia, y así también cada consejo tiene su presidente y secretario. Y el consejo de administración específicamente, que además de su presidente y secretario, tiene a su vicepresidente. Ahora, ¿cómo va a estar conformado? Las organizaciones de la economía popular y solidaria, con hasta mil socios, van a estar conformados por mínimo tres y máximo siete vocales, entre principales, o sea, mínimo tres, máximo siete vocales principales y de igual número para los suplentes, ¿ok? Para las organizaciones de economía popular y solidaria, con más de mil socios, van a estar conformados con mínimo cinco y un máximo de nueve vocales principales y en su mismo número los suplentes. Para el consejo de vigilancia, estará integrada por mínimo tres y máximo cinco vocales principales y de igual numeración para los suplentes. Esto amparado en el artículo 38 y 40 de la Ley de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. Los directivos duran máximo cuatro años en sus funciones y estos pueden ser reelegidos por una sola vez consecutiva y para poder volver a postularse deben esperar un periodo. Esto de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de cada organización. En caso de que los directivos hayan ya cumplido su tiempo en funciones y no se haya elegido una nueva directiva, pues se entenderá que esta directiva se encuentra en funciones prorrogadas, lo cual es un incumplimiento a la normativa legal vigente. Es decir, que las elecciones deben realizarse de forma inmediata al periodo ya fenecido de la anterior directiva. Este es el esquema para las asociaciones. Como pueden visualizar, tenemos por una parte la Junta Directiva y por otra parte la Junta de Vigilancia. Ambos tienen presidente y secretario. Y en ambos casos estará integrada por mínimo tres y máximo cinco vocales principales y en su misma numeración para los suplentes. Como vimos hace unos momentos, es fundamental tener en consideración que los directivos y administrador deben ser designados por votación secreta. Los vocales duran máximo cuatro años en su fusión. Esto vuelvo y repito, es el tiempo definido por cada organización conforme a su estatuto social y pueden ser reelegidos por una sola vez. Esto conforme al artículo 19 y 20 del reglamento. A efectos de ejemplo, voy a ir indicando un proceso eleccionario. Voy a ir comunicándoles a ustedes un proceso eleccionario y ustedes, por favor, van a ir interactuando, escribiendo en el chat cuáles son los errores que pueden identificar en este ejemplo que voy a ir indicando. Entonces, tenemos la cooperativa de producción Pedrito está próxima a realizar su proceso eleccionario de representantes. El presidente de la cooperativa ha realizado la convocatoria para proceso eleccionario de representantes con fecha 10 de mayo de 2024 por medio de WhatsApp a sus 205 socios. La asamblea se efectuará el 13 de mayo de 2024 a las 8 de la mañana y se encuentran inscritos dos partidos, el partido A y el partido B. Por factor tiempo, pues no se pudo presentar las declaraciones por escrito de no encontrarse incurso en prohibiciones e impedimentos legales. Hasta aquí, ¿qué podemos observar de alguna falencia dentro de esta descripción? Exacto. Miriam Romero nos indica que hay un error en el tiempo. Las fechas de las convocatorias no están correctas. Perfecto. ¿Qué más pueden identificar en este ejemplo? Ok. La legalidad de las listas. Perfecto. Documento de prohibición que no se ha presentado. Falta de documentos. Joana Jara nos indica la fecha de la convocatoria. Perfecto. Continuemos con el ejemplo. Siendo la fecha 13 de mayo del 2024, 8 a.m., el presidente de la cooperativa toma asistencia a los presentes y se evidencia la asistencia de 50 socios y se da inicio a la asamblea. A fin de agilitar el proceso eleccionario y ahorrar temas de recursos económicos, se procede a realizar por votación unánime siendo elegido el partido B. Hasta ahí. ¿Qué más errores pudieron identificar? Grólagas nos dice las convocatorias por WhatsApp. Perfecto. El secretario, el que debe tomar la asistencia de los presentes. Falta la quórum. Falta de quórum. Perfecto. porque estoy indicando de que solo son 50 socios los que asistieron y inicialmente indiqué que estaba conformado por 205 socios. Es decir, tenemos que tener la mitad más uno. No se esperó, no se esperó una hora adicional para iniciar la sesión. Perfecto. Para concluir este ejemplo, vamos a continuar. Una vez concluido el proceso eleccionario, se procede a la proclamación de los resultados eligiendo al partido B. Se procede a dar la lectura del acta, la misma que es aprobada por asamblea general el día siguiente y se procede a las firmas respectivas. Perfecto. Como se encuentran interactuando todos en el chat, sus respuestas son correctas. Los errores que hemos identificado en este pequeño ejemplo fue que se debió convocar el órgano electoral citado en el reglamento de elecciones que a su vez debió ser elaborado por el Consejo de Administración. Sí, también pudimos identificar que las convocatorias se debió realizar por el medio de comunicación de mayor difusión, no por WhatsApp. Tenemos prensa, tenemos televisión, tenemos radio, entre otros, ¿verdad? También tenemos que las convocatorias se debió realizar por lo menos con 15 días de anticipación, sin contar el día que se efectuó la convocatoria ni el día de que se realizó la sesión, ¿verdad? También tenemos que no se encontraron con el cuórum mínimo establecido, que es más de la mitad de los integrantes, y pues que la votación no se realizó mediante votación secreta, personal y directa. Por lo tanto, no hubo o no existió un escrutinio procesado, ¿verdad? Lo que también tenemos es que el acta no se la aprobó el mismo día de la asamblea, sino que se indicó que se le iba a aprobar el día siguiente, es decir, el 14 de mayo, ¿verdad? Ahora, dentro de estos problemas frecuentes que hemos identificado a más de los que ya observamos o comentamos dentro del ejemplo, dentro de la elección de los representantes de la cooperativa, por ejemplo, que no tienen un reglamento de elecciones, anteriormente mencionamos que el Consejo de Administración y la Junta Directiva es el encargado de elaborar este reglamento de elecciones y debe estar aprobado por la Asamblea General. Recuerden que en este reglamento de elecciones debe estar sumamente detallado el paso a paso a seguir para poder efectuar la elección de estos representantes. Por otra parte, tenemos que la sesión no se llevó a cabo con el quórum necesario. De igual forma, para establecer la sesión, pues el quórum debe de encontrarse con la mitad más uno. También tenemos dentro de las convocatorias los problemas más frecuentes que no se realizan con cinco días de anticipación para la Asamblea General de Socios. En cambio, para las Asambleas Generales de Representantes, para el tema de elecciones es con 15 días de anticipación. No se detalla la orden del día. Esto también es un problema muy frecuente. Recordemos que dentro de las convocatorias debe encontrarse el orden del día y dentro de la Asamblea o dentro de la sesión debe de indicarse y aprobarse ese orden del día. También tenemos comunicaciones sin firmas de presidente. es otro de los errores más comunes que se puede visualizar dentro de estas revisiones. Tenemos dentro del proceso de elección de vocales de consejos y juntas que no se designa un director de debates conforme al artículo 29 de la resolución 004. Este director de debates es el que garantizará el desarrollo de las asambleas de elecciones. Así también tenemos la elección que no se realiza de forma secreta. Recordemos que una de las formas de votación que deberá estar establecida en el reglamento interno y la misma pues debe obligatoriamente ser secreta y personal. Sí, también tenemos inconsistencias en el registro de directivas ante la superintendencia de economía popular y solidaria. Dentro de la redacción del acta podemos mencionar de que no se describe el proceso electoral además de establecido en el reglamento interno pues se debe de indicar esto el proceso en el cual se va a llevar a cabo. También tenemos que no se detalla el conteo de votos a favor como vimos hace unos momentos es importante realizar el conteo mediante un escrutinio debido a que la votación fue o se elaboró de manera secreta. También tenemos que no se detalla la aprobación del acta todas las actas deben de ser aprobadas el mismo día de la sesión. Dentro de la lista de asistentes los problemas más identificados es que no se realiza el registro de los socios hasta la finalización de la sesión. Recordemos que la suscripción es al finalizar la sesión es decir, una vez que ha estado durante toda la sesión es importante la lista de asistencia para tener la constancia de que los socios o asociados han asistido a la misma. Y una de las inquietudes más recurrentes que se tiene los miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria es sobre la nulidad de las resoluciones establecidas en las asambleas para lo cual vamos a describir las principales causas establecidas en el artículo 18 de la resolución 004. Pues tenemos que la asamblea se hubiera reunido sin el quórum legal o reglamentario que es lo que mencionamos hace unos momentos que se hubiera adoptado sin cumplir con los procedimientos establecidos en el estatuto social el reglamento interno o la citada resolución la 004 que fueran incompatibles con el objeto social es decir los temas tratados no son afín a la organización y sus resoluciones se contraponen al objeto social ahí en este caso pues sería nula las resoluciones por último tenemos el asunto tratado no constar expresamente en el orden del día recordemos que los temas tratados deben ser colocados en la convocatoria como punto de orden del día y durante la sesión de la asamblea deberá darse lectura a estos a estos puntos del orden del día y los mismos deben de ser aprobados por los asistentes con esto queremos dar por concluida el contenido de esta capacitación del día de hoy muchas gracias muchas gracias estimada Jenny y a todos los expositores así también se les agradece de parte de la superintendencia a todos los participantes Pamelita va a comentar algo tal vez muchísimas gracias agradecemos la participación de todas las personas a la capacitación que se efectuó el día de hoy en el marco del plan anual de capacitaciones técnicas de la superintendencia de economía popular y solidaria sobre gobierno cooperativo y asociativo sus atribuciones y sus deberes en la cual se abordaron temas y generalidades sobre la asamblea general de representantes sobre la asamblea general sobre la junta general aspectos también que tienen que ver con atribuciones y deberes de cada uno de los órganos internos de las organizaciones así como también del representante legal o administrador se revisaron también conceptos básicos y concernientes al diseño y elaboración de una planificación estratégica de un plan operativo de un presupuesto se dieron a conocer también las etapas de un proceso eleccionario cómo se designan vocales de los consejos de las juntas identificando los temas más recurrentes que pueden ocurrir dentro de un proceso eleccionario estamos seguros que esta capacitación servirá como una herramienta de fortalecimiento para todas las organizaciones que han participado sean estos directivos socios asociados para que puedan planificar organizar dirigir y controlar sus organizaciones acorde a los valores cooperativos y los estándares mínimos de desempeño con reglas y procedimientos que sirvan para la toma acertada de decisiones con esto se trata también de fortalecer los conocimientos de los órganos directivos para que de una manera comiencen a minimizar el tema de los riesgos puedan tener un sistema de control interno más efectivo y se correlacione también con un código de conducta que genere valores de transparencia confiabilidad a nivel de toda la estructura organizacional les agradecemos muchísimo por toda esta jornada de trabajo esperamos que la misma haya sido de provecho para todos los participantes y les invitamos a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos de parte de la superintendencia les agradecemos su asistencia gracias gracias de esta manera estamos cerrando el evento siempre recordándoles que al salir de la plataforma se despliega la evaluación del evento la encuesta y por favor les solicitamos que las completen adecuadamente también como se ha indicado a través del chat tanto la presentación como el video de esta capacitación estarán disponibles en los próximos días en el enlace de la página web que se les compartió de nuestra parte reiteramos el agradecimiento y hasta una próxima oportunidad